Ya estoy emitiendo, ¿eh? Va a emitir en nada. Vale, ya estamos en directo. Bienvenidos a Universo 3D, segundo podcast. Aquí estamos nuevamente con tres grandes del 3D de España y un señor que habla en estos momentos. Vamos a presentároslos, aunque creo que lo mejor que se presenten por ellos mismos. Aquí a nuestra, a mi derecha, tenemos a Juan Gea. Juan Gea, preséntate. ¿Quién eres tú otra vez? Brevemente. Estupendo. Debajo de mí tengo a Oliver Villar. Muchos de vosotros lo conocéis y Oliver Villar es la persona que tiene el canal de Blentuts en YouTube, que tiene Blentuts.es y Blentuts.com. ¿No es así, Oliver? La hora del spam. Haces bien, haces bien, haces bien. Dicen, me dicen, me dicen que no se escucha. A ver, a ver, a ver. Juan Gea no se le ha escuchado. Vamos a ver. A ver, a hablar vosotros. No, 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 no se está. ¿Dónde está eso? Ah, ok, vale, 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 vale. Vamos a ver. Fuente multimedia. Supongo que será fuente multimedia. Fuente multimedia. Audio. No, fuente multimedia no, fuente de audio. Creo que si donde tienes el audio del micrófono, pones ahí, activas el audio del micrófono. Ah, sí, 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 sí. ¿Estaría todo lo que referencia a tu ordenador en cuenta a nosotros? Vamos a ver, un momento. Tenemos aquí un pequeño problema. No, 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 no. Aquí tenemos un problema. Vamos a ver, propiedades por defecto. Bien. Bien. ¿Dónde pone escenas, verdad? No, en escenas lo que coja a la brecha. Fuentes, le doy al más, ya has dicho que coja captura de salida de audio. Ok, ya lo tengo. Vale. Ya se escuchará todo lo que tú escuchas. Vale, creo que ahora ya funciona. A ver, la gente que nos confirme, si os oye. ¿Hola? ¿Si nos oye? Hola, hola, hola. Bueno, hay un lab, hay un pequeño lab. Sí, hay un lab. A ver, a ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen por aquí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Reseteamos. Ahora sí, ahora sí que se nos oye, hombre. Vale. Bueno, pues nada, empezamos nuevamente. Como me habéis oído a mí, pues nada, deciros que estaba presentando a la gente y empezamos a presentar a Juan Gea, que aquí lo tenemos. Juan Gea. ¿Quién es Juan Gea? Muy buenas, muy buenas. Yo soy director de Bone Studio, un estudio de animación y visualización, realmente hay realidad virtual. Y soy además artista técnico y programador y director de animación también. Eres de todo. Soy de todo, soy de todo, soy de todo. Eres Dios. Y por la noche coges un taxi también para sacar algo. Espero que se haya escuchado, porque antes la he hecho más largo. La próxima vez que tengas que decirlo dice, soy Juan, adiós. Bueno, aquí abajo, debajo de mí, a este que estoy mirando, es el señor Oliver Villar. Oliver Villar, del canal de YouTube Blendtoots. También tiene la web blendtoots.es y blendtoots.com. Oliver, ¿quién eres? Bueno, yo soy el autor, vuelvo a enseñar el libro, el autor del libro de Lenin Blender. Y, bueno, pues llevo como unos 12 años o 13 años como freelance. He trabajado también para alguna empresa. Y desde 2010 llevo haciendo videotutoriales en mi página web en inglés, blendtoots.com. Desde más recientemente en blendtoots.es. Y también, pues colaboro con Diego, con Pixelodeon, dando clases de Cycles y Substance Painter. Y ya está, aquí estamos. Estupendo. Y el último, que el último, que no porque sea el último es el peor, sino que es igual que todos. Aquí tenemos a Diego Moya. Diego Moya, Pixelodeon. Cuéntanos. Bueno, pues yo soy Diego Moya. Vale, pasamos al siguiente. Yo todavía no había hablado. Director de Pixelodeon 3D School, junto con Leticia Fernández. Como ha dicho Oliver también, Oliver es uno de nuestros profesores. Y, nada, aparte de Escuela de Formación de Profesionales de 3D, también somos productoras. Trabajamos para diferentes empresas de publicidad. Freelance en general. Lo que llega, todo lo que se puede hacer, pues ahí lo hacemos. Y colaborador del gran podcast de Universo 3D. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos. Y, bueno, pues tenemos una serie de temas. Sabéis que aquí hablamos un poquito de la actualidad. Artistas, hardware, software, cosas que ocurren. Y ha habido una pequeña polémica desde un tiempo a esta parte. Porque cierto software que antes se compraba, ya no se puede comprar, ¿verdad? Hay software que ya... Pero además es que es una extraña política. No es que usted no pueda comprarlo. Es que usted lo puede comprar un tiempo. Claro, a todos nos gustaría, a todos nos gusta tener nuestro coche. Imagínese que te compras, pues no sé, un coche. Te compras un Renault. Y pasado un año llega la compañía Renault y te dice, oiga, me tiene usted que devolver el coche. Ya no puede circular con él. Oiga, si yo he pagado por ese vehículo. ¿Cómo que yo tengo que devolver ese vehículo? Pues esto es lo mismo que están haciendo algunas compañías de software. Y no solo 3D, sino de otras. Pero también lo están haciendo alguna compañía de software. Como por ejemplo Autodesk. Autodesk, bueno, pues ha tomado la decisión de que se compran licencias por un tiempo determinado. Ya no se pueden comprar artículos o no se pueden comprar productos o no se pueden tener de por vida. ¿Qué opináis de eso? ¿Qué opináis de esta política? ¿Creéis que es una política fantástica para facilitar el acceso del 3D? En fin, ¿qué opináis? Por ejemplo... José, es que creo que antes de meternos en faena con esto, porque Alex Play ha puesto el mismo comentario dos veces y para aclararlo, que estaba diciendo, podéis poner un tiempo y en ese tiempo tenéis que hacer un modelo sobre esa idea y tal. No sé si aclarar que en realidad esto es un podcast para hablar sobre diferentes noticias, temas. No vamos a hacer cosas de... no vamos a estar trabajando. Es una idea interesante que se puede... yo creo que podemos valorarlo para de un mes para otro. Podemos tener algunos retos también para la comunidad e incluso a nosotros mismos, que siempre somos nosotros los que ponemos los retos y es interesante que a lo mejor no lo pongan... la comunidad no lo ponga a nosotros, ¿vale? No sé, o lo planteo antes de que se quede... Sí, es interesante, sí. Puede ser interesante. Ya veremos a dónde llegamos y cómo llegamos con los tiempos de producción que tenemos en general. Oye, que intentase se intenta, ¿por qué no? Bueno, y José iba a clavar estocada directo ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Yo utilizo Blender para autoconsumo, ¿eh? O sea, nada más. No, no, vamos a ver. Lo que has dicho está muy bien. Y hay que hacer una reflexión muy clara. Porque por aquí están nombrando en el chat, están nombrando Adobe. Y sí, Adobe también está haciendo eso que tú has dicho, José. ¿Qué ocurre? Office. Sí, hacemos... Claro, pero ellos intentan venderlo como un servicio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar... Yo creo que lo que hay que hacer es analizar dónde está el servicio y dónde no. Porque Blender también lo ha hecho. Cuidado, Blender también lo ha hecho. Lo que pasa es que hay que ver dónde está esa suscripción y ese servicio. Y dónde está el servicio real o no. Antes, tú tenías una licencia de Max que pagabas por adelantado, eran unos 3.000 y pico o 4.000 euros. Y ya tenías tu licencia de Max. Yo tengo licencia de Max. Sí, sí. Lo que pasa es que era... Digamos que era algo justificable. En el sentido de que estás en un sector que si trabajas profesionalmente... Oye, un proyecto puede ser perfectamente 15.000 euros. Un proyecto de un tamaño mediano puede ser 15.000 euros. Entonces, digamos que se justifica si tú prorrateas en varios proyectos. Bueno, pues es algo asumible, ¿no? Y entonces tú pagabas tus 3.500, 4.000 euros. Y luego tenías tu licencia de Max. Solo Max, ¿eh? Que si estamos hablando de las suites es otra cosa, pero solo Max. Tú tenías tu licencia de Max. Y todos los años yo empecé pagando... Yo tengo Max desde 3.000 de Max 9.000, tengo la licencia. Y yo empecé pagando 350 euros anuales de suscripción. Porque existía la suscripción. La suscripción, lo único que te daba es que todos los años recibías la versión nueva. La aplicación. Con un nombre diferente nada más. Bueno, eso es. ¿Te actualizaban el marketing de la aplicación? Hombre, a veces había cosas interesantes. Pero, bueno, tú pagas tus 350 euros y mantenías al día la aplicación. Vale. Esos 350 euros fueron creciendo hasta el punto de ser unos 700 euros. No me acuerdo bien, pero eran alrededor de 700 euros. Por las suites pagabas unos 1.200 anuales y por el Max eran unos 700 euros anuales. La última vez creo que subía 800 euros al año. Y de repente vienen con todo esto y dicen, esto es mejor. Esto es la leche. ¿Por qué? Porque no tienes que pagar por adelantado. Dices, oye, bien, ¿no? No tengo que pagar por adelantado. Es más accesible, ¿no? Es mejor. Y entonces coges y echabas cuentas y dices, bueno, voy a echar cuentas de cuánto me sale la licencia. Yo ahora mismo mi licencia además la mantengo por 700 euros que ya me parece una barbaridad. Si yo me paso la suscripción, voy a pagar, si lo quiero pagar mensualmente, voy a pagar 2.976 euros al año. ¿Eh? ¿Cómo nos quedamos? ¿Ya es? Es como, o me estás tomando un poco por turururu o aquí pasa algo, ¿vale? Porque no tiene mucho sentido. Claro, luego te dicen, no, no, puedes pagar un año por adelantado. Vale, 1984, me estás más que duplicando lo que ya te pagaba. ¿Me estás dando algo más? No. ¿Me estás dando un servicio realmente? No. Porque ellos te venden que vas a tener bugs arreglados. Perdona, es tu obligación legal arreglar los bugs. Es más, realmente te pueden meter en un jaleo, si yo ahora me quedo en la 2017 y hay un bug que está impidiendo que yo ejecute mi trabajo, yo puedo exigirles que ellos arreglen ese bug. Y los bugs de seguridad ni te cuento. Claro. Entonces, eso se les puede exigir. ¿Qué ocurre? Que estos softwares están repletos de bugs, pero es relativamente, volvemos a lo mismo, es relativamente lógico, ¿no? Pero claro, con esto lo que implica es que tú automáticamente, vale, pues asumimos que pasas a ese pago mensual y dices, bueno, pues así lo compro de vez en cuando. Vale, bien. Pero es que en el momento en el que se te ha terminado ese proceso de un año o de meses, pierdes la licencia. Ya no tienes derecho a acceso al software. Entonces, ¿qué ocurre? Yo con mi licencia permanente puedo decidir no actualizar como he hecho, de hecho, yo ya me he quedado en 2017, tanto de Max como de la suite de Maya, no pienso actualizar. No se me pasa por la cabeza y ni se me pasará jamás. Pero sigo teniendo mi software. Yo sigo pudiendo utilizar mi software. Es más, sigo utilizándolo porque ahora mismo, como trabajamos en Blender, estoy utilizándolo para recuperar algunas escenas, algunos assets que teníamos en Max, en Corona. Entonces, aquí tú pierdes la licencia y esto para mucha gente no es un problema, en teoría, porque luego viene el momento en el que tienes un problema de cash flow. No vamos a decir que tengas un problema de quiebra o un problema de, no, simplemente cash flow. Un cliente te retrasa, no sé, dos o tres clientes que pasa, dos o tres clientes se les retrasa el pago y tienes un problema de cash flow. Pero tú tienes que, si no pagas ese mes las licencias, tu equipo, si tienes a cuatro personas, por ejemplo, tu equipo deja de trabajar, deja de producir. Y si no produces, ¿cómo generas? Entonces, es una licencia muy, muy tramposa. Y luego hay otro problema. Y ya me callo y os dejo que habléis vosotros, que yo tengo más carretos. Y además os planteo ya este problema también para que vosotros mismos lo comentéis. Hay otro problema y es el problema del secuestro de la producción. Mucha gente no lo ve así. Yo lo veo así, es mi opinión personal. Y es que cuando yo estoy generando algo con un Max alquilado, yo genero un producto, un trabajo, un archivo Max, una geometría, unas texturas, una calidad de render, unas imágenes. Sobre todo las imágenes es secundario. Pero el producto, el Max. Ese Max, si yo quiero abrirlo dentro de un mes, tengo que pagarle a Autodesk. Aunque no tenga ningún proyecto en el que esté utilizando un Max, porque he decidido alquilarlo, si yo quiero abrir ese Max para lo que sea, tengo que pagarle a Autodesk. Y eso, sencillamente, no me entra en la cabeza. O sea, yo no tengo por qué pagarle a Autodesk por mi trabajo. Yo le pago por una herramienta. Él me da la herramienta y yo utilizo la herramienta. El ejemplo del coche que tú ponías, yo lo llegué a utilizar, pero mucha gente lo justificaba diciendo, bueno, pero es que en los coches existe el renting. Vale, en los coches existe el renting, pero tú alquilarías un martillo. Porque el Max es un martillo. Ni siquiera es un coche. Es un martillo, es un puñetero martillo, es un taladro. Es una herramienta. Entonces, bueno, es dejo ahí ese tema del secuestro. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, yo muy brevemente os voy a decir que he tenido la oportunidad de entrar en los foros de Autodesk. Y he visto como algunas personas decían, sobre todo productores independientes. Imagino que las grandes, imagino que Industrias Like and Magic se la trae al sol pagar esa cantidad y lo que sea. Ya llegará, ya llegará. No, 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 ya llegará. Pero tiene muchos puestos, tiene muchas estaciones y el M, o sea, no es una semana. Bien. ¿Qué ocurre? Que todos los independientes, si he tenido la oportunidad de ver alguno, decían que no se podían permitir hacer ese pago. Porque, claro, ahí existe una incertidumbre en su trabajo que puede haber meses con una gran explosión económica y otros meses lo de las vacas flacas y las vacas gordas. Esto ocurre desde que el hombre es hombre. Bien. Y han dicho que directamente se pasan a Blender, que les está dando lo mismo, es gratuito, se está constantemente trabajando en él, la comunidad es grandísima, el crecimiento es enorme y se van a pasar. Desconozco porque no he tenido la oportunidad de ver otro tipo de software como por ejemplo Cinema 4D o algo parecido. No sé en qué estado estará, pero bueno, hablando básicamente del tema de las licencias, pues estamos como por ejemplo el Office. El Office, como muchos de vosotros sabéis, empezó a hacer lo mismo y ahí libre Office y hay un montón de software. Google tiene su propio paquete Office, en fin, lo encontráis constantemente por ahí. O Adobe también. Fijaros una cosa, José, fijaros una cosa sobre el Office, que es muy curioso. Dropbox te cuesta por un tera de nube, un tera de espacio en Dropbox, te cuesta 100 euros al año, ¿vale? Office te cuesta por 5 teras en OneDrive, 100 euros al año. Y además tienes Office. Ahí realmente te están vendiendo el OneDrive y te están dando Office gratis. Es la diferencia, hay un servicio. Es distinto, efectivamente. Como tú bien dices, lo que te están dando son muchas cosas. Microsoft te está dando muchas cosas. Y el valor añadido es distinto. Claro, y sin embargo Autodesk ha dicho, yo os doy esto, lo cogéis y cuando dejéis de cogerlo, lo siento, pero ya no lo tenéis más. Y todo ese trabajo que habéis efectuado no lo vais a poder volver a tocar hasta que no paséis por caja. Exacto. Yo creo que viene todo condicionado por cómo estaba el mercado y cómo ha funcionado todo desde hace 15 años o cosas así. No podemos verlo todo como simplemente ahora han decidido meter el método de suscripción este para que salga más económico. Yo creo que viene todo por la formación, en realidad, de los profesionales. Una de las cosas que siempre nos dejamos nosotros es que cuando tú entras a la universidad o entras a un instituto y te dan clases de 3D, hasta hace poco, todo se daba con 3D Studio. Tú llegabas, utilizabas AutoCAD para la parte de CAD. Bueno, hay que dejar claro que por mi parte yo no estoy en contra de Autodesk. Yo he utilizado todo tipo de software, tanto privativo como libre y no es echarlo a la hoguera, pero simplemente estamos aquí para comentar tanto lo bueno como lo malo de cada uno. Entonces, cuando tú empiezas en el instituto, empiezas en la universidad y te dan AutoCAD para el tema de CAD, 3D Studio obligatorio, te lo ponen gratis allí en la universidad, en el instituto. Y tú empiezas a formarte con eso, cuando tú sales preparado con eso es muy difícil, si quieres contra el trabajo, es muy difícil tener que cambiar de software. Vamos a meternos ahora a Blender, que ya he aprendido todo esto, ahora voy a migrarlo. Lo que te hacen es obligarte a que sigas con Maya, con 3D Studio, lo que te estén dando tanto en la universidad como en el instituto. ¿Queréis que os cuide algo que muy poquita gente sabe sobre eso que estás comentando, Diego? Dime, Diego. Esto no es confirmado, o sea, no lo puedo confirmar. Pero sabéis que Autodesk o AutoCAD lleva funcionando desde finales, o mediados de los 80, finales, mediados de los años 80, con las primeras versiones. Ten cuidado, José, ten cuidado, ten cuidado. Utiliza pinzas. Esto es un chascarrillo, no está confirmado, no está confirmado. Supuestamente, y supuestamente ya no te pueden hacer nada. Exacto. Presuntamente o supuestamente. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que por entonces ya estaba despuntando algún pequeño producto de CAD, pero el mejor, desde luego, era Autodesk. Es lo que había prácticamente y lo tenía todo el mundo. Bueno, pues de las primeras versiones de Autodesk que se piratearon, que se piratearon en su día, ¿sabéis quién permitió la piratería? ¿O quién dicen que presuntamente permitió la autoría? El propio Autodesk. ¿Por qué? Porque así todos los estudiantes tenían acceso a Autodesk, esos estudiantes cuando fueran profesionales o profesores utilizarían Autodesk y estaban sembrándose el futuro. Pero, ojo, no penséis que esto de piratear sus propios productos o su propio software para que haya por ahí versiones que la gente pueda utilizar con un crack es nuevo. Hay mucho software importante que lo hace, que lo hace e incluso, bueno, pues, oye, ¿les funciona? Hay una leyenda urbana precisamente acerca de la piratería, que yo no sé si es cierta o no, y además la piratería en general. Y es que muchas empresas, sobre todo en aquellos años, entre, pues, alrededor de los 90, por ahí, decidieron autopiratearse por una razón. Y es que cuando llegaban los crackers y pirateaban la aplicación, la rompían y le daba mala imagen a la aplicación. Entonces, como iba a haber piratería igualmente, decidían crear sus propios cracks para que aquel que utilizara la aplicación la utilizara bien y no se generara una mala imagen de la propia aplicación que les perjudicara a la hora de pasarse a legal, o sea, a la hora de que la compraran. Claro, pero todos estos son fuentes no oficiales, porque nunca va a venir una compañía y va a decir, no, no, es cierto, hicimos así, no. Y esto es lo que se rumorea por ahí, se rumorea muchas cosas, pues esto entre otras, ¿no? Autodesk, pues, tiene un buen producto, es un gran producto Max, y Maya, pues, ¿qué os voy a decir de Maya? Maya ha sido el number one durante muchísimo tiempo y posiblemente, si no es de los primeros, está en la pole. Bueno, de ahí podemos hacer un podcast específico, ¿eh? Sí, ahí es que la verdad que depende, yo creo que mucho también, de en qué área vayamos centrados. Sí, yo quiero llamar la atención acerca de dos palabras, bueno, cuatro palabras, venga, cuatro palabras. Es que en inglés son dos palabras, pues, estándar de la industria. Ah, ahí es cuando la matan, ahí es cuando la matan. Es que, estándar de la industria, esa palabra a mí me encanta. Yo acabo de tener una discusión hace una semana en CG Press, sobre todo este tema, porque yo reconozco que soy un pesado de narices con este tema en CG Press, pero es que me parece muy importante porque no quiero que la gente caiga en la trampa del alquiler. Y precisamente me habla, no, es que todas las grandes empresas utilizan Maya. No, no, perdona, no, eso no es cierto. Eso es completamente desmentible. Si hacemos un análisis, cogemos, ¿Pixar utiliza Maya? No. ¿Pixar utiliza Maya en modelado? Sí, pero es que en modelado puedes utilizar Blender, Max, Modo, el que te dé la gana. Y de hecho, en Pixar se utiliza de todo. ¿Para animar utiliza Maya? Que es donde Maya siempre, no, es que para animar Maya, ¿para animar utiliza Maya? No. Para animar no utiliza Maya, utilizan Presto, que es su propio software. Pasa lo mismo en Blue Sky Studios. Pasa lo mismo, creo que era en DreamWorks. Tienen software propio de animación. Maya es una herramienta lateral. ¿Qué ocurre? Llegamos a otro software y dicen, no, pero hay estudios que sí, como Sony. Sony utiliza Maya. Uno de mis mejores amigos, pero de mis mejores amigos, es animador en Sony Animation Pictures. Y yo le pregunto, ¿tú qué utilizas? Y me dice, a ver, una cosa es lo que utilizo y otra cosa es lo que abro cuando llego a trabajar. Y a ver, explícate. Mira, yo abro el icono de Maya, pero lo que yo tengo en mi pantalla no es Maya. Básicamente porque todas las herramientas, todas las herramientas que utilizan son herramientas a medida desarrolladas dentro del estudio. Entonces, ¿se utiliza Maya? No, no se utiliza Maya. Y esto lo utilizan como excusa diciendo, es que así, si tú sabes Maya, no necesitan entrenarte. Tú entras y te pones a animar. No es cierto. Tienes un proceso de entrenamiento, no solo para adaptarte al software, porque tú no sabes cómo funciona el software. De hecho, mi colega llega a casa para animar y dice, es que me encuentro manco porque no tengo ni la mitad de las herramientas que tengo en el trabajo. Y además, igualmente vas a tener un entrenamiento porque tienen que entrenarte en el proceso, en el workflow del estudio. O sea, que es que no vas a entrar y te vas a poner a animar, por mucho que sepas Maya. Y cuando tú llegas a un estudio... Está haciendo un poco de trampa. Dime la trampa. Dime la trampa. Polémica, polémica. Está haciendo un poco de trampa. Porque realmente te estaba hablando sobre empresas que son empresas que quizás empezaron con Maya, pero tienen un nivel tan alto. Claro, no. Pero es que me lo justifican ahí. Claro, pero no. Pero cuando se dice también un estándar en la industria, en realidad no están mintiendo. Porque sí que Maya es, en la gran mayoría de empresas, se utiliza Maya. No quiere decir que sea mejor, sino que hay muchísimas empresas que llevan 15, 20 años de producción y a ellos le cuesta mucho, le costaría mucho. Claro, claro. El cambio les cuesta mucho. En realidad, pasar de Maya a, por ejemplo, Blender, le puede costar la quiebra a un estudio. Entonces, mantienen eso. Y por lo general, suele ser Maya lo que más se utiliza en estudios que ya están asentados. Otra cosa diferente es que sea mejor. Y otra cosa diferente es que los estudios nuevos que se están creando, o estudios medianos y pequeños, estén utilizando Maya. Eso es diferente. Ese es el tema. No creo que sea así. Creo que hay muchísimos estudios que están utilizando, por ejemplo, Blender y la evolución que está teniendo Blender para implementarlo. Bueno, os voy a dar... Solamente añadir una cosa. Mira, todo el mundo sabe cuál es TurboSquiz. TurboSquiz es un portal donde la gente coloca sus modelos y los vende. Modelos desde vehículos, personas, fondos, en fin, un montón de modelos. Bien. TurboSquiz, prácticamente el que no publica en 3DS, no vende. Pero me he dado cuenta, porque es algo que hago un seguimiento, que cada vez se ven más Blends. Es que ahora tienen una sección específica de Blender. Cada vez está creciendo Blend, la extensión Blend. ¿Qué quiere decir? Que hay estudios que están haciendo una migración muy lenta, no la pueden hacer de golpe, hoy tenemos Maya, mañana Blender, sino que están haciendo una migración lenta para evitar sufrir este tipo de problemas y se están pasando ahí. De hecho, creo que hay incluso... ¿Cómo se llama esta película? Que hablaba de un remake de los nazis que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Sí, The Man in the High Castle, la serie. Eso se ha hecho con Blender. Entera. Eso se ha hecho con Blender. Como veis, ya se está pasando. Esto que estamos diciendo, lo están discutiendo en las mesas del cuadro ejecutivo de estas grandes compañías. Y están pensando o están valorando qué estamos haciendo mal porque nos está comiendo el pan este otro tipo de software, como pueda ser Blender, por la calidad, por el precio. Yo os diré un insight, un comentario de estos internos que no diré el culpable porque era un alto responsable de Autodesk y demás en su momento. Y diré que cuando Blender nació, como código abierto, antes de que Blender naciera, sabéis que Tom buscó varias alternativas y demás. No sabía muy bien qué iba a pasar con el software, estaban además en un problema y tal y cual. Y Blender tocó a la puerta de Autodesk. O sea, Tom, creo que fue Tom, o a lo mejor fueron los inversores, tocaron a la puerta de Autodesk. Y esto lo sé por esta persona de dentro de Autodesk, porque con esta persona yo he hablado recientemente, le comenté, mira, pues fíjate que nos hemos pasado y tal y cual. Y me dice, no me extraña, él ya no está en Autodesk, también lo digo. Y me dijo, llamaron a nuestra puerta, les rechazamos. Pero sabíamos que este momento llegaría. Estas son palabras de una persona de un alto cargo en su momento de Autodesk. Sabíamos que este momento llegaría. Entonces, realmente el momento lo ha propiciado Autodesk con lo de las licencias. O sea, si a mí no me cambian las licencias, es muy posible que hoy yo no estuviera aquí. Porque no tenía la necesidad del esfuerzo. O sea, que Autodesk está financiando Blender, o sea, está... No, 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 no. Pero sí, 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 en cierto sentido sí. En marketing sí, en marketing están financiándolo. Claro, claro. Es decir, vamos a hacer que los usuarios lo tengan jodido para utilizar Maxi Maya y que se pasen todos a Blender. Eso es, por eso no hay que dejar. Eso es la política actual de Autodesk. financiar Blender lo voy a hacer muy mal para que la competencia recoja todo tipo de profesionales esto le ocurrió a Google sabes que el logaritmo de Google lo ofrecieron los fundadores de Google se lo ofrecieron a Yahoo antes de fundar Google y dijeron los de Yahoo pero a donde vais hijos míos y nosotros tenemos nuestro propio logaritmo y nuestros propios algoritmos de búsqueda a donde vas tú con eso y efectivamente estos dos muchachos decidieron ponerse por su cuenta y mira, mira compara ahora a Yahoo es que no hay que cuando se habla de código abierto y yo entiendo cuando, volviendo al tema del estándar de la industria yo entiendo lo que dices Diego y estoy completamente de acuerdo contigo y tienes toda la razón del mundo cuando nos vamos a estudios pequeños y medianos sobre todo en medianos porque en pequeños es más fácil hacer el cambio, para mí es relativamente fácil meto a trabajar a una persona y yo sé que le formo en dos semanas y de hecho es que ya lo he hecho y de hecho terminan tan contentos con Blender que luego no quieren volver atrás eso es algo muy curioso pero en estudios medianos donde hay todo un pipeline hay una serie de tools, etc. cuesta mucho hacer un cambio cuesta mucho dinero mucho dinero y eso es cierto pero claro cuando a mí me hablan de estándar de industrias me están hablando de ese nivel de productoras del que estaba hablando porque todo el mundo piensa es que yo quiero trabajar en ILM o en Pixar o en bla 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 y ahí se utiliza esto y piensa en que como ahí se utiliza esto tengo que saber de esto en vez de pensar que es realmente el pensamiento que yo creo que es el pensamiento que impera hoy en día en la cabeza de los responsables de contratación de cualquier estudio en vez de pensar mi trabajo esté ejecutado con el martillo que esté ejecutado tiene que ser el mejor y cuando mi trabajo sea el mejor al tío que me va a contratar le va a dar lo mismo que yo esté utilizando el martillo del Herói Merlín o el martillo de Bricomar ¿por qué? porque lo que me quiere es a mí no a mi herramienta suena muy mal claro nadie le preguntaba a Velázquez qué tipo de qué marca de óleos utilizas ¿no? claro nadie le preguntaba a Goya nadie le preguntaba qué tipo de carboncillo para sus grabados oye qué tipo de carboncillo usas no, no, no la gente admiraba su trabajo nadie le preguntaba qué tipo de herramienta utilizaba tenemos aquí a un chico en el chat Rodolfo Olcina que dice me habéis convencido me paso a Blender muy bien Rodolfo muy bien pues tienes que seguirnos a los cuatro porque los cuatro hacemos tutoriales y demás y demás ya podemos cerrar el podcast ya está ya ha merecido la pena no ahora si os parece no sé José Luis qué opina porque yo creo que nos hemos desviado un poco del tema principal que era vamos a pasar al siguiente punto que era espera ¿puedo dar mi opinión un momentito? parece que había puesto una foto porque no había no ha hablado se acaba de incorporar nos ha tirado está desayunando yo estaba escuchando a ver qué dicen para si luego yo pues ya sé lo que han dicho claro pues yo ahí tengo tengo una opinión un poco dividida entre estar de acuerdo y en contra de este de este modelo y es que por ejemplo lo que está haciendo Autodesk pues bueno por todos los motivos que decíais esto pues no me parece no me parece adecuado porque eso te están obligando como decía Juan pues te están obligando a pagar un dineral simplemente por en el caso de que necesites abrir un archivo que ya has hecho un proyecto que está terminado pero quieras abrir un archivo para a lo mejor exportar el modelo y para llevarte el otro software no puedes y esto es lo que a mí me parece que todas estas compañías como Adobe o Autodesk están haciendo que yo me imagino que es que por temas de marketing pues tienen que obligar a la gente a tomar ese ese método ese modelo de negocio porque yo lo que creo que sería lo ideal es pues sí o sea deja que la gente lo alquile porque a lo mejor hay una empresa o alguien un freelance que necesita 3D Max para trabajar en un proyecto tres meses y pagar la licencia completa no se lo puede permitir entonces pues te pago los meses que lo necesito y ya está pero dame la opción dame la opción a que si quiero sé que lo voy a seguir utilizando dame la opción a coger la licencia perpetua y tenerla tenerla ahí para si dentro de tres años necesito abrir este archivo aunque yo ya utilice otro programa tengo esa licencia que pagué en su día eso es entonces luego está el caso de Adobe por ejemplo yo pues bueno tengo la soy suscriptor a la Creative Cloud de Adobe y aquí me parece que ha sido pues por parte de Adobe un acierto en mi punto de vista pero también estoy en contra de que no den la opción de comprar una licencia permanente porque yo siendo claros el modelo antiguo de negocio que tenía que tenía Adobe pues claro quieres utilizar Photoshop claro yo Photoshop no es mi programa principal pero si lo necesito de vez en cuando para hacer algún retoque y tener que pagar no sé si eran novecientos y pico pavos al año pues es un dineral y si no estás ganando dinero de verdad o si lo quieres utilizar para hacer tus cositas en plan hobby novecientos euros es mucho dinero y si podemos entrar en que hay alternativas pero no no yo quiero Photoshop porque tiene poca competencia real entonces ¿qué ocurre? claro luego te dan la Creative Cloud y aquí hay que reconocer que yo creo que lo han hecho bien porque tienen un precio que es más o menos asequible yo creo que siendo autónomo y demás que te desgrabas el IVA son unos cuarenta y pico creo que ahora va a subir cuando no subió en Estados Unidos y en Asia creo pero está en cuarenta y siete masivos no sé sesenta y pico euros al mes yo aquí es que recibí una notificación hace poquito de que iba a subir el precio no sé si a lo mejor era que no nos afecta aquí en España pero bueno que sí está en digamos que son cincuenta euros entonces cincuenta euros por una herramienta que ya no es Photoshop es que si quieres Photoshop y esto es lo que me parece o sea fue el momento en el que dije de cabeza Photoshop son doce euros al mes esto es asequible o sea son tres copas o sea bueno tres copas depende de que ciudad con eso sí claro con eso si Adobe era grande se va a hacer gigante claro y además no solo puede utilizarlo porque con una licencia puede utilizarlo en varios ordenadores en dos puedes utilizarlo en dos o sea una licencia te permite utilizar dos equipos simultáneos por eso te digo que al final es como si tuviese dos equipos cuidado que tiene trampa porque son dos equipos simultáneos un solo usuario exacto exacto no lo puedes usar a la vez o sea es para un usuario pero realmente realmente es muy curioso si lo puedes usar a la vez ellos saben que tú lo estás usando a la vez y te permiten usarlo a la vez pero según el EULA lo puedes utilizar tú como persona es decir puedes utilizar por ejemplo dos ordenadores se está trabajando se hace multitasking y lo utilizas a la vez ¿vale? pero solo tú como persona es que eso realmente bueno pues tiene esa relatividad que es la que todo el mundo utiliza y Adobe lo sabe claro pero le da igual yo por ejemplo sí perdona Diego no 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 digo que le da igual que al final a ellos lo que les interesa es que compren las licencias por ahí lo estaban diciendo si es como los juegos free to play si entran 10 y de esos 3 compran 3 o compran 1 pues bueno pues eso es 1 ya el que te está manteniendo porque al final entran miles de personas y el beneficio muy grande y es lo que decía Oliver el valor añadido que te está dando Adobe es completamente distinto al que te da Autodesk el que te está dando todo es que te da todo pero si tú eres un infiltrado quítate esa quítate ese jersey ahora mismo y muéstranos lo que hay lo que es la verdadera cara de Juan venga venga la verdadera cara de Juan Gea lo que hay detrás lo que hay detrás esto que no lo conoceréis vamos a ver esto no sabéis lo que es pero si yo me pongo así un infiltrado un infiltrado ya olía ya olía fuera hay que buscar a otra persona esto es importante porque ¿por qué tengo esta camiseta? porque yo he estado muy dentro de todo el desarrollo de Max he estado muy dentro y para mí Autodesk ha sido importante dentro de mi trabajo dentro de mi historia y para tenéis que plantearos cómo ha sido el cambio y cómo ha afectado este cambio para que yo haya tomado una decisión tan radical como coger y cambiar todo lo que hacemos en el estudio y utilizar Blender imaginaros el impacto que ha tenido ese tema de las licencias y sobre todo no solamente es el dinero porque el dinero es una parte importante sino la ética es lo que tú decías Oliver hay modelos hay maneras de entrar en ese sistema de alquiler primero llamarlo alquiler por favor porque se empeñan en llamarlo a suscripción cuando no es una suscripción es un alquiler entonces el alquiler está muy bien y a mí el modelo de alquiler me parece estupendo y es maravilloso lo que pasa es que el alquiler solo es el problema solo alquiler ese es el problema es como lo que decías tú antes del coche tú el coche sí puedes alquilar el coche pero si lo necesitas permanentemente también lo puedes comprar claro y luego hay otro tema y es tienes otras empresas por ejemplo como alegorímic con substance lo que han hecho ahí es perfecto o sea vale ellos no quieren que tú compres directamente no lo quieren no les interesa porque les interesa yo entiendo que quieran que les guste a mí también me gustaría tener clientes que me están metiendo dinero todos los meses aunque sea solo un poquito entonces ¿qué ocurre? quieren un cash flow constante quieren un ingreso constante ¿de acuerdo? pues haz lo que hace el algoritmo un rent to own o sea es un alquilo para tener entonces tú vas pagando todos los meses y cuando cumples la cuota de lo que cuesta la licencia del software a partir de ese punto tú siempre vas a tener ese software luego sigues pagando cuando cumples la cuota de la actualización tendrás la siguiente actualización y te quedas con la última versión que has tenido que has pagado y dejas de pagar y tú tienes un software tienes tu software para seguir trabajando ¿sigue siendo alquiler? sí sigue siendo pero tienes el software al final y tienes la opción sí Unity por ejemplo que a mí me cabrea mucho lo que han hecho porque se han pasado también solo alquiler y además no es precisamente barato también es verdad que es la pro pero son 70 euros mensuales yo estoy aquí pencando 70 euros mensuales a pesar de que tengo Unity en pro desde hace años pero también lo ha hecho cuando tú pasas 24 meses de pago de la suscripción como ellos llaman te quedas con esa versión claro en Unity es una trampa porque no te sirve ¿vale? porque si estás haciendo aplicación de iOS quedarte en una versión X de Unity dejas de poder compilar y dejas de poder hacer bueno llevamos un montón un montón un montón hablando este tema es que este tema además lo dijimos que iba a ser pero tenés cuidado que este es el modelo de negocio que llevamos para el podcast dentro de poco tenés que pagar la suscripción pero damos un servicio es broma damos un servicio pero te pueden usar Juan cuando quieran o no depende depende de lo que diga mi mujer es mi mujer la que da el permiso para que me usen o no yo estoy aquí patrocinado por mi mujer si no no estaría mi mujer.com mi mujer.com bueno a raíz de las licencias del tipo de negocio que tiene o la política básicamente que tiene cada software del 3D hay un aspecto muy importante que le interesa a la gente vamos a ver yo sé que hay mucha gente que se acerca al mundo del 3D primero porque le gusta segundo porque quiere hacer cosas para él y tercero pues porque quiere ser quizás un profesional del mundo del 3D os puedo decir desde aquí que profesionales del 3D hay muy pocos hay muy pocos y buenos profesionales dentro del mundo del 3D todavía menos hay muy poco y hay una gran demanda hay una gran demanda de este mundo ¿para qué? hay una gran demanda para el mundo de la publicidad hay una gran demanda para el mundo de los videojuegos hay una gran demanda para el mundo de Hollywood las películas y no solo Hollywood sino cualquier país que quiera hacer ya en estos momentos una producción mínimamente que tenga algo de ciencia ficción necesita el 3D solo de ciencia ficción también hemos dicho los juegos la publicidad documentales si os dais cuenta pues prácticamente todos los documentales para mostrar y facilitar el entendimiento y la comprensión de lo que se está explicando en los documentales pues necesita profesionales 3D constantemente estamos viendo que incluso las páginas web las grandes páginas web funcionan con 3D imágenes en 3D los ilustradores hoy en día utilizan el 3D vemos que el 3D poco a poco es constante el afloramiento os voy a hacer una pregunta hay una real demanda existe una importante demanda de profesionales 3D en estos momentos o creéis que en algún momento se va a llenar esa demanda con mucha gente o la complejidad de aprender el software 3D va a hacer que esto sea como una especie de élite que solamente un pequeño porcentaje ¿qué opináis del futuro de aquellos que quieren acercarse al 3D en el plano profesional? ¿qué opinan de los dos que son los profes? Bueno, vale Empieza yo yo creo que que esto o sea el tema de la demanda que hay por el 3D yo creo que es que cada vez más el 3D como bien dices está en nuestro día a día constantemente bombardeándonos ahora mismo hay muchas cosas que hace solo unos años no existían tenemos aplicaciones en el móvil que utilizan 3D videojuegos que utilizan 3D en los móviles antes los videojuegos digamos que era una parte de la gente que jugaba videojuegos y tal pero hoy todo el mundo tiene aplicaciones que usan 3D en su móvil estamos ahora viendo un boom que creo que hablaremos de eso luego el tema de la impresión 3D que esto abre un montón de puertas ya no solo para hacer 3D a nivel profesional sino para gente que quiere imprimir sus propias piezas o quiere construir lo que sea y quiere modelar las piezas en 3D pues necesita o sea que hay ese campo nuevo que se está abriendo yo conozco un chico por ejemplo que utiliza impresión 3D para algo como aeromodelismo el tío dice es que hasta ahora que había que hacer las piezas a mano en un bicho que va a volar en la aerodinámica y eso es muy importante y hacerlo a mano es muy difícil pero ahora gracias al 3D pues estoy aprendiendo 3D para aplicar a esto o sea ya ya no es simplemente profesional sino que abre también muchas puertas a nuevos hobbies por otro lado hacer 3D yo creo que cada vez es más fácil y más digamos fácil aproximarse a que una persona que no tiene ni idea empiece a hacer 3D o sea entre otras cosas y aquí pues nos voy a echar flores aquí a los que estamos aquí gracias a que hoy en día hay una comunidad muy grande que de tutoriales y de material educativo online gratuito o sea hace unos años yo recuerdo cuando yo empecé a hacer 3D uno de los bloqueos más grandes es que no había material para aprender hoy en día hay mucho material para aprender y esto facilita a que más gente y más productos y más cosas que vemos en el día a día empiecen a incluir 3D la publicidad conozco a varios diseñadores gráficos que están empezando a ofrecer 3D entre sus servicios a los clientes porque es que está al orden del día entonces yo creo que si hay una necesidad pero también estoy de acuerdo con lo que dice José de que profesionales de verdad hay muy pocos y es que hay una diferencia entre hacer 3D y hacer 3D bien y esto yo recuerdo cuando estaba trabajando en una empresa de Madrid de realidad aumentada recuerdo un momento en el que pues bueno yo era el encargado de la parte de diseño 3D y recuerdo que estábamos buscando a varias personas para que estuvieran en el departamento y fue dificilísimo encontrar buenos profesionales había sí creo que revisamos unos 200 currículums pero de esos 200 los que realmente dices esta persona hace 3D y lo hace bien se podían contar con los dedos de una mano hay mucha gente que cree que sabe hacer 3D pero que no está a un nivel profesional para trabajar en una empresa seria porque pensamos a veces que bueno es que hacemos esto y parece que está chulo y se lo enseño a mis amigos y se quedan flipando pero esto no es no es profesional hay un nivel ahí que es muy difícil pasar y por eso mucha de la gente que aprende 3D no acaba trabajando en 3D porque no llegan a tener nunca el nivel es algo que es como un arte una algo que hay que desarrollar como antiguamente desarrollaban los artistas antes pusiste José el ejemplo de no recuerdo cuáles eran exactamente pero Velázquez claro esto era gente que cuantos años de dedicación y práctica para llegar a ese nivel y hoy en día cogemos Blender abrimos Blender es gratis vemos cuatro tutoriales ya se hace 3D y se lo va a ofrecer a un cliente no pues es que no encontré trabajo de 3D yo he tenido un caso muy curioso hace poco un potencial cliente y es potencial porque han salido muy escaldados una promotora de viviendas que llega una persona que es fotógrafo y les dice que le puede hacer una aplicación en 3D de la promoción o sea levantar la promoción en 3D para que la gente se pueda mover pues como si fuera un un Doom en primera persona ¿no? esta persona se lo hace con un real pero claro primero el 3D está muy mal ejecutado y el rendimiento en un ordenador con una GTX 1080 con 64 GB de RAM y 16 núcleos era de 12 frames por segundo ni siquiera estamos hablando de VR estamos hablando de primera persona algo que debería de funcionar sin ningún problema en cualquier equipo medio a 60 fotogramas por segundo esta gente ha salido escaldada y ahora cuando yo ya tuve la reunión con ellos y demás estaban muy reticentes a encargar absolutamente nada de 3D ¿por qué? porque esta persona es un fotógrafo es un fotógrafo que ha visto que hay herramientas fáciles de manejar y ha dicho oye voy a hacerlo y lo ha intentado y yo no estoy ni siquiera criticando el hecho de que lo haya intentado y me parece estupendo o sea tiene que intentarlo tiene que hacerlo ¿por qué no? la cuestión es ser consciente de cuando estás preparado para ofrecer un servicio profesional darte cuenta de que una cosa es hacer un proyecto personal que tienes el tiempo que tú quieras porque esa es otra les pregunté cuánto tiempo había dedicado y me dijeron no no esto lo ha hecho rápido empezó en julio y la entrega era a finales de septiembre y una promoción en cuatro meses rápido sin renders ni nada ni vídeo ni nada entonces uno mismo tiene que saber decir ahora estoy preparado para ofrecer este servicio profesionalmente y todavía no estoy preparado para ofrecer este servicio profesionalmente y eso lo que pasa es que no hay es un poco de autocontrol todo lo que está ocurriendo es que el mundo del 3D es como el mundo del arte o el mundo del deporte y me explico solo los buenos son los que consiguen acceder o los que consiguen las grandes metas pintores sabemos que hay muchos cantantes hay muchos pero no todos son Mark Knopfler quiero decir este tipo de cuestiones son así pintores hay muchos pero no todos tienen la capacidad por supuesto de un Velázquez y me pongo en el contexto del siglo en el que fue y por eso aquí de vez en cuando sacamos algunos autores que muestran una gran calidad y esta gente está trabajando para los estudios más impresionantes que hay en el planeta y están haciendo películas documentales y de todo es decir es una cuestión de nivel digamos que habría un camino que recorrer que por ejemplo se podría empezar con tutoriales de Youtube y después pasar a cursos a cursos profesionalizándote más específicos y después es practicar 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 y digamos seguir ahí trabajando en pequeños datos pero es una cuestión de trabajo y de constancia hay un proceso en el que se puede ir creciendo y desde luego si tienes intereses o si tienes intereses lo mejor es que abras tu web con tu portafolio tus portafolios que digas no mire usted yo soy estas cosas lo que estoy haciendo esto es lo que yo soy capaz de hacer y se lo puedo demostrar y utilizo este software y aquel y tardo tanto tiempo porque también hay cosas importantes porque hay grandes artistas que a lo mejor se te tiran una vida para hacer una pequeña cosa hay muchos factores entonces el que conjugue todos esos factores calidad velocidad rendimiento etcétera es el que se va a llevar al agua y el gato al agua y el que va a acabar en los mejores lugares pero profesionales siempre va a existir y cada vez yo pienso desde mi punto de vista más es que es que está en todo es que está en todo bueno lo que quería decir es que comparto la mayoría de opiniones que habéis dicho pero no los comparto todos como por ejemplo el tema de que solo los buenos van a poder llegar o solo los buenos van a ser son súper profesionales creo que depende que hay mucho hay mucha gente que se dedica vosotros habéis puesto el ejemplo de hay gente que hace te pinta tu casa o te pinta te hace auténticas maravillas con algunos efectos en las paredes y tal pero te van a cobrar pues bueno te van a cobrar 5.000 euros por pintarte un piso de 80 metros cuadrados habrá gente que puede pagar esos 5.000 euros y habrá gente que no pueda solo puede pagar 700 pues hay gente que por su trabajo lo valora en 700 y aunque no sea de tanta calidad pero tenés que tirar por eso al final yo creo que trabajo en sí hay para todo hay gente hay empresas que tienen un nivel económico que te pueden pagar como has dicho por productos 15.000 euros como estaba hablando Juan pero hay otras que a lo mejor solo pueden permitirse 800 o 600 y nosotros lo mismo nos hacemos claro nosotros mismos hacemos de distintos niveles y por eso hay diferentes perfiles de profesionales pero hay un detalle digo y es la persona tiene que ser consciente de lo que está vendiendo es decir el problema no es que una persona que haga un 3D de menor calidad o que tarde más lo venda eso es estupendo y es lo que tú estás diciendo hay mercado para distintos niveles de producción no todo el mundo va a tener 40.000 para un vídeo hay gente que a mí me viene diciendo oye tengo 1.000 euros para hacer una cosita y yo una cosita que es un vídeo que tal y yo es que tal y como yo lo hago no puedo hacértelo por ese dinero pero fíjate si contactas a un freelance te doy un contacto de tal que a lo mejor te lo soluciona entonces hay niveles la cuestión es que cuando tú vendes que yo creo que eso es a partir de ciertos años de experiencia es obvio pero al principio creo que no cuando tú vendes tienes que vender de manera realista y ese es el problema que tuvo el fotógrafo este que les hizo ese trabajo les enseñó aplicaciones de un real que esto es la pera que esto es la leche luego se mete en producción les genera un problema a los clientes genera además un precedente para esa empresa que no va a querer continuar y me costó Dios ya ayuda convencerles y que cogieran algo de confianza y todavía estoy en ello pero porque les vendió algo que él no era capaz de ejecutar cuando tú vendes lo que tú ejecutas perfecto si no hay más si es que es eso hay distintos niveles hay veces que necesitas una granja de render brutal y hay veces que con tres equipos lo tienes hecho todo depende del nivel de producción pero al final trabajo que es la idea hablando lo que estábamos diciendo qué tipo de salida o hay futuro en el 3D o solo los X profesionales se van a poder dedicar a esto yo creo que en realidad hay una gran cantidad una cantidad que es que muchísimas veces ni nos imaginamos la cantidad de productos que se hacen y que se necesita 3D o incluso gente que no se necesita 3D pero lo usa por decir porque está de moda o porque es lo que es y la competencia lo hace yo también lo hago así pero esto tiene otro reverso y es un problema que también encontramos que yo creo que vosotros también lo habéis encontrado y es la depreciación del trabajo de 3D la no comprensión muchas veces de por qué cuesta es decir tú presentas a veces yo tengo una persona que si trabajamos en un diseño de personajes lo mínimo 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 que me va a cobrar van a ser unos 1200 euros mínimo y estamos hablando sin hacer todo el modelado sin hacer todas las faciales sin hacer todo o sea cuando ya nos vamos a un trabajo serio va a ir entre los 3000 y los 4000 euros y es una persona no es un estudio es una persona hay gente que te va a cobrar 300 euros por hacerte un personaje completo obviamente habrá diferencia de calidades hay diferencia de experiencia etcétera pero cuando tú presentas un presupuesto precisamente el no el que el cliente no comprenda bien dónde está esa diferencia de calidad es lo que genera una depreciación del producto porque luego tú presentas ese presupuesto y el cliente te dice es muy caro este me lo hace por 500 la respuesta termina siendo que vamos a ver aquellos que nos están escuchando yo les voy a poner un ejemplo no voy a dar el nombre de quién porque a lo mejor bueno a lo mejor sí lo pensamos te dice el pecado pero no el pecador antes de empezar este podcast hemos hablado de un señor un señor un australiano que en dos años no vaya por ese camino no no para que vean hasta dónde se puede llegar económicamente hay un australiano hay un australiano que no voy a decir quién es es rubio ojos azules una pecaquí no señaló a nadie no señaló a nadie bueno hay un tipo hay un tipo en blender blender eh hablo de blender que no penséis que estamos hablando para dejarlo como más difuso todavía por casualidad casualmente bueno bueno pues hay un tipo que que cumple estos requisitos y que creo que en dos años ¿no? cuánto lleva más o menos en dos años ha ganado entre medio y un millón de euros entre medio solamente con una parte de su trabajo y es el diseño de plugins nada más solamente con una parte de su trabajo ha ganado entre medio y un millón de dólares o sea es una pequeña idea de que blender efectivamente claro son niveles y además este tipo tampoco es un modelador no es uno de los grandes es porque yo he visto gente mucho más preparada que él pero sin embargo bueno pues ha sabido ha sabido explotar es que esto esto es algo que es que pensamos a veces que por ser bueno en el 3D vas a tener trabajo y demás pero yo creo que esto es una industria que aquí la única opción no es trabajar para un estudio hay la opción de trabajar como freelance hoy en día hay la opción de vender modelos o vender lo que haces online directamente a un público o hacer cortometrajes y demás yo por ejemplo el otro día hay un chico que llevo siguiendo un tiempo y recientemente me enteré que utiliza Blender para sus vídeos es un youtuber tiene ahora mismo creo que unos 600.000 seguidores y hace vídeos pues explicando cómo hacen los efectos especiales los trucos que meten en muchos vídeos que se hacen virales que los venden como que son reales pero que tienen truco y el nombre que se llama que a la gente le interesa si se llama Captain Disillusion además el estilo que tienen los vídeos está muy bien porque es así como programa de los 90 de educación para niños y tal y está muy bien aparte le mete toques de coña pues yo estoy usando algunos pequeños tacos aquí eso está correcto de coña vale pero no vale decir por ejemplo ah ostras tú sabes que YouTube se ha autocensurado tú sabes que YouTube te lee los labios sí, sí bueno pues por nada deciros que los directos están súper censuradísimos en cuanto a lo que se dice y lo que se ve vale bueno pues está de broma mete bromas bromitas por ahí entonces eso se llama Captain Disillusion os invito a que miréis su canal el chico pues hace vídeos que son entretenidos que son educativos vale si queréis aprender sobre efectos especiales y demás muy recomendable y el chico pues tiene un Patreon en el que sus seguidores apoyan a que haga a que siga haciendo vídeos y solamente en su Patreon está ganando unos 10.000 11.000 dólares al mes entonces es un sueldo que muchos profesionales quisieran simplemente vendiendo su propio producto déjame solamente voy a voy a terminar con lo que con lo que iba a decir es que hoy en día hay muchas maneras de vender vuestro trabajo ¿qué pasa? que no es solamente ser bueno en el 3D es que también hay que aprender algo de marketing como el australiano del que hablábamos antes no solo es es a lo mejor no es el mejor en 3D es un poco regular y tirando a bien que sabe hacer cosas que son resultonas pero la sabe vender muy bien y son dos cosas que van de la mano puedes saber hacer mucho muy bien en un 3D si no lo sabes vender bien no vas a ninguna parte y te vas a quedar sin trabajo bueno sabéis que Steve Jobs de hardware más bien poco el que lo hacía era Steve Wozniak y el hombre pues no sabía vender absolutamente nada sin embargo Steve Jobs era un crack en ese aspecto pues ocurre lo mismo ¿qué es más importante? ¿ser honrado o parecerlo? pues es que hemos llegado a un momento que hay una si al final puedes ser honrado y vender bien claro no significa vender la moto de hecho yo le tengo mucha manía a la gente que vende la moto puedes vender bien incluso aunque tu trabajo no sea el mejor muchas veces tu valor a lo mejor no está en la calidad tu valor está en la velocidad tu valor está en el precio tu valor está en la utilidad no hace falta ser caro ni ser el mejor para vender bien y eso es algo que la gente también le cuesta entender el hecho de que el marketing uno no tiene que ser mentira de hecho es preferible que no sea mentira porque si no no vas a tener digamos que no vas a tener una cartera de clientes contentos y estables en el tiempo sino que más básicamente se van a sentir estafados en cada proyecto que haga contigo un cliente y no vas a seguir trabajando contigo claro y luego no tienes que ser el mejor tienes que ser el que más necesitan que es distinto sí es como pues otro ejemplo Microsoft Bill Gates de programador lo justito creo que algo hizo de cuando era pequeño pero este hombre lo único que se dedicaba era un empresario que se dedicaba a comercializar con sistemas operativos y punto de hecho Microsoft el primer dos de ese operating system lo compró no penséis que ni siquiera lo produjo o sea sencillamente lo compró lo supo vender y ya está y es lo que a lo que vamos en ocasiones es lo más importante no es que seáis Velázquez o Goya porque lo que realmente ocurre es que yo creo que importante que sepáis vender vuestros productos que sepáis ubicaros y mirad yo he visto he conocido a lo largo de mucha vida de mi vida gente que son unos genios y están en la más absoluta ruina y gente que son unos zafios y nadan en dinero de hecho hay una frase que decía Marx que decía solo los grandes genios alcanzan las más altas cumbres de la miseria entonces ocurre ocurre exactamente lo mismo lo importante no solo es que seáis un profesional bueno o malo sino que tengáis esa capacidad de venderos de tener vuestro porfolio de mover palos de a ver en qué sitios me puedo ubicar si hay concursos hacerlos presentaros si hay algún tipo de no lo sé o sea quiero decir cada uno sabe que hay un ejemplo hay un ejemplo hay un ejemplo de eso que tú dices José en el mundo de la ciencia que a mí me gusta mucho el ejemplo pero claro no lo que le pasó que es Tesla o sea Tesla es el ejemplo Tesla estaba no es que estuviera adelantado a su tiempo es que a día de hoy se están sacando novedades que desarrolló él la electricidad inalámbrica ya la desarrolló él y no es ninguna fantasía ni ninguna o sea es algo que él desarrolló él hizo un campo entero de bombillas que se iluminaban de manera inalámbrica claro él no era no era vendedor y no solo no era vendedor era una buena persona confiada un científico un genio que no tuvo a nadie a su lado que supiera defenderle o que supiera venderle las dos cosas y otros genios si lo han tenido el caso del matemático este que tiene la película no me acuerdo que tiene algo de esto una mente maravillosa este hombre ¿por qué no se va por el retrete desde el principio de su vida? básicamente porque tiene a su lado una serie de personas que le ayudan y le defienden y le ayudan a estar donde está entonces si tú no eres bueno vendiendo pero eres bueno haciendo algo encuentra a alguien que te ayude porque tienes que reconocer tu limitación es lo mismo que hablábamos antes reconoce tus limitaciones no para aceptarlas y decir estoy limitado sino para voy a potenciarme en lo que me puedo potenciar y voy a poner a alguien o voy a acoger a alguien o me voy a apoyar en alguien que sea capaz de potenciar aquello que no puedo potenciar bueno si queréis aportar algo más no no si queréis aportar algo más al respecto pues nada decir que el campo es muy abierto hay muchas posibilidades yo animo a todo el mundo a que trabajes esfuerces sepa venderse y por supuesto que hay un futuro real hay un futuro real y está ahí y nadie os va a pedir más que vuestro que eres capaz de hacer es lo que te van a decir ya os lo digo yo exacto exacto y es lo que decía Juan o sea tú si vas a una empresa lo que importa no es que seas el mejor modelador del mundo si esa empresa lo que se va a dedicar es a animar de que le va a servir que seas el mejor modelador no o sea es adaptarse a lo que le busca a lo que busca el mercado al que estás apuntando y esto es algo también que lo comento así como un mini consejo ahí mini consejo de Oliver mini consejo un briconsejo un blendersejo un blendersejo un palabra el tema de las de las demo reels aquí ya sabéis que el mundo del 3D hasta hace hasta hace poco yo creo que aquí en España y aún se sigue llevando el tema de la titulitis ¿no? de que se contrata alguna gente basándose en los títulos que tiene ¿no? pero en esto del 3D o masters exactamente pero en esto del en esto del 3D y de la creatividad en general esto no importa tanto porque el cliente lo que busca es que el producto sea bonito le importa un un bledo el que el que tenga o sea el que tengas 20 títulos o 40 o ninguno el el objetivo es que el producto sea bueno entonces lo que cuenta aquí mucho es la demo reel y la demo reel esto es o sea relacionado con lo que comentábamos de que hay que adaptarse al cliente hacer una demo reel tocando todos los palos porque me lo pregunta muchas veces oye ¿qué tira más? ¿el cartoon o el realismo? ¿qué tira más? depende depende si vas a una empresa que va a hacer efectos visuales de la cara de un actor que murió y que tiene que colar como que es real pues vas a tener que trabajar el realismo si vas a trabajar a Pixar pues tendrás que trabajar el cartoon entonces la demo reel adaptarla un poco al tipo de mercado al que vayáis a apuntar no hacer algo general y tratar de enviársela a cuantos más estudios mejor es evidente de que la calidad de tu trabajo es lo que te va a definir mirad el mejor físico del planeta no tiene la carrera de física es curioso ¿eh? el mejor a este hombre le dieron un premio un premio en física en un concurso internacional que hubo y después de darle el premio claro ya no se lo pueden quitar se enteraron de que ese hombre no era físico el mejor químico tampoco tiene no tiene no tiene química o sea sencillamente le gustaba la química desde pequeño y claro se volvió un genio ¿no? cuando tanto practicaron pues esto es lo mismo nadie le pidió a Velázquez oiga ¿a ti qué escuela te ha enseñado? ¿la escuela de Venecia? ¿la escuela de París? no mire usted mire yo he hecho esto aquello lo otro ah bueno eso es un nivel pues esto ocurre exactamente lo mismo dicen que por sus actos os conocerán por vuestros actos os van a conocer y eso son palabras bíblicas muy antiguas pero si es que es así y siempre se ha aplicado así los hechos son los que hablan por vosotros y os van a preceder siempre bueno si queréis pasamos ¿puedo decir solo una cosa más? solo una cosa más otro cortita cortita no este no es un blender sejo este es solamente un comentario porque antes comentábamos lo de que son los mejores los que al final se llevan el gato al agua ¿no? y esto porque lo hablaba recientemente con un compañero y es que lo decimos mucho en el tema del 3D pues que al final solamente estos que esculpen de maravilla jolín es que me sale decir tacos si se me escapa alguno ¿cómo puedes decir que no eres padre? ¿cómo puedes decir joder? joder se puede decir joder se puede decir anda bueno pero otras cosas tan gordas como la que he dicho antes en off no vale bueno pues el tema es que esto no ocurre solamente en el 3D o en la creatividad esto ocurre en todas partes ¿cuántos universitarios que tienen carreras acaban trabajando de lo que han estudiado? la gran minoría o sea no tengo un porcentaje ahora a mano pero la gran la gran minoría ¿no? o sea yo conozco gente que ha estudiado para medicina que ha estudiado psicología ¿dónde están? trabajando en la construcción trabajando de policía buscándose la vida de otra manera porque pues si hacen falta 10 psicólogos en tu ciudad y hay 200 personas que han estudiado la carrera si hay más oferta que demanda ¿no? y esto ocurre siempre entonces ¿qué pasa? no triunfan a lo mejor como decíamos antes los que son los mejores psicólogos triunfan a lo mejor pues los que han sabido pues hacer mejores contactos o los que han sabido venderse mejor o los que pues han sabido buscar un público concreto que les funciona entonces eso yo os recomiendo que no os centréis solo en aprender 3D que aprendáis un poco también de marketing de ventas de cómo llevar un negocio son cosas que también hay que aprender sí, sí, sí ya está bueno vamos a pasar a otro tema a otro tema este tema ya nos ha quedado claro de que hay mucho mucho futuro y animar a todo el mundo a que siga adelante que está en un está en unos nuevos prados verdes vírgenes que se pueden explorar bien vamos a hablar de artistas en la en el anterior podcast sabéis que hablamos de Pépera Pépera murió John Pépera y ahora vamos a hablar de otro gran artista cuyo nombre es David Simon David Simon Daniel perdón Daniel Simon estaba yo estaba yo mezclando uno con otro bien Daniel Simon Daniel Simon empezó voy a poner de fondo algunas de las imágenes de Daniel Simon ¿de acuerdo? para que la gente la gente las vea entonces vamos a ver quito esto y vamos a poner esto bien a ver porque es que en esto soy aunque es que me han tirado bastante nuevo ahí está aquí está Daniel Simon ¿dónde estás hijo? aquí ya está bueno lo voy a poner así para que lo veáis todos no se ve no se ve José se ve negro no no ahora lo vais a ver porque hay un pequeño lab ya lo tengo ya lo tengo y lo vamos a hacer ahora así a ver si podemos vamos a recargar la página para que vosotros vayáis viendo algunos de los trabajos que tiene Daniel Simon en su página web danielsimon.com bien este tipo es un es un auténtico un auténtico crack este tipo estuvo trabajando en España y aprendiendo en España entre otros sitios comenzó a dibujar a la edad de los tres años dice su biografía y dice que no ha parado desde entonces obtuvo su diseño automotriz en la universidad de ciencias aplicadas en Poffheim en Alemania y disfrutó de cinco años de mucho trabajo en el estudio avanzado de Volkswagen en Barcelona cerca de Barcelona en España de hecho estuvo trabajando también para la Bugatti sabéis esos increíbles coches que se fabrica ahora por Bugatti entre el Byron por ejemplo uno de los coches más conocidos y más potentes del planeta y en 2007 publicó su primer libro también ha trabajado mucho para Hollywood ha trabajado ha sido diseñador de grandes películas como por ejemplo Tron Legacy Oblivion es la de Oblivion la que también estuvo trabajando en fin solo os diré que por ejemplo pues no sé Bado Hal Tokyo el Hamilton Hispania F1 Honda Lotus motocicletas Lotus Marvel también ha trabajado para Marvel SpaceX la empresa de Elon Musk Universal Pictures Waggon Walt Disney en fin bueno este señor que ya supone no duerme aparte que os diré algo me imagino voy a quitar voy a quitar o duerme muy a gusto porque problemas no tiene también bueno yo a mí ahora ya me he puesto me da la impresión me da la impresión de que este señor ya no es un señor es un equipo de trabajo a estas alturas a estas alturas supongo que la gran cantidad aunque él tenga que evaluar dar los últimos toques comprobar organizar dirigirlo todo en suma pero yo creo que en estos momentos debido a la explosiva se ha disparado a la explosiva cantidad de trabajo que tiene no podría él solo sería imposible seguramente que tenga un equipo de trabajo que le apoye y que le dé y que le dé cobertura pero bueno un poco ¿qué os parece a vosotros la obra de Simons en líneas generales? yo os dejo a vosotros primero Diego empieza tú no la he visto no la he visto no la he visto no la he visto yo si queréis si era porque como hemos ido un poco por orden antes yo he alargado un montón y luego he empezado Oliver pues ahora para qué empezarás tú a mí me parece que hace un trabajo es como una tiene una belleza en su trabajo y lo sabe vender muy bien y un poco lo que decía José Luis yo creo que ya no es el solo los proyectos que están enseñando que tiene por ejemplo en su web son proyectos que una sola persona no le daría yo creo que no le da tiempo a poder realizar todo eso pensamos bueno pensamos sí pero suele ser normal aunque sea freelance lo decimos yo creo que lo decimos también por experiencia cuando te llega un trabajo grande no puedes hacerlo tú solo siempre tiene tiene una pregunta en su en su esta de preguntas en su Frequently Asked Questions tiene una pregunta que es ¿puedo trabajar en tu estudio? no espera ojo a la respuesta a ver actualmente trabajo solo esto puede que cambie en el futuro sí pero también digo que la página web quizás hace un tiempo que no se actualiza pero de tal manera él dice yo trabajo solo porque él no cuenta como estudio pero eso no quiere decir que cuando tiene un proyecto no tenga gente detrás que diga si esto lo tengo que entregar en dos meses tengo otro proyecto que me ha llegado por otro lado yo lo superviso yo hago esta parte todo va a tener mi toque todo va a tener mi calidad todo va a tener va a ser mi imagen pero tengo a un tío antes que me ha hecho todos los modelos otro tío que me ha hecho las texturas yo le doy el acabado y tal y el proyecto es mío esa es la idea él se debe dedicar a dirigir proyectos más que nada o sea él trabajará solo pero porque le contratarán para queremos que desarrolles el diseño de todas las máquinas de esta película vale pero luego ¿quién ejecuta eso? a lo mejor hace el bocetado hace el planteamiento de desarrollo el planteamiento de estilo etcétera pero luego hay un equipo o una empresa que a lo mejor no es suya que ejecuta todo ese trabajo pero obviamente él solo no puede o sea él por ejemplo cuando hablamos de la película Oblivion está más claro que el agua él a lo mejor ha planteado los diseños pero no ha ejecutado los diseños por cierto son magníficos sí sí Oblivion tiene algo bueno que son todas las diseñas todas las diseñas lo demás lo demás es cuestionable pero a nivel de diseño yo es una película que le he visto varias veces por los diseños y es que es impresionante además ahí tengo una cosa de decir o sea cuando José propuso a este artista me llamó la atención porque yo aunque conocía a este artista y había visto el libro este de Cosmic Motors que por cierto por comentarlo pues Cosmic Motors es una empresa ficticia que el chico se ha inventado y el libro que sacó creo que ahora tiene dos pero el primer libro era como un catálogo con renders de vehículos creados por esta empresa ficticia que se supone que es una empresa de vehículos futuristas en otra galaxia entonces pues pues bueno el caso es que conocía estos libros pero no sabía que este era el chico que había diseñado los temas estos de Oblivion que es una película que ya he dicho que a nivel de diseño me encanta el director de esa película es el mismo que el de Tron Legacy y parece que también este chico está involucrado en algunos de los diseños de Tron Legacy sí y la nave burbuja es un diseño que particularmente le tengo mucho cariño es genial y recientemente un alumno de Hard Surface se ha metido el currazo de modelarlo un modelo que es increíblemente brutal pronto lo estaré enseñando en mi canal si tienes link para que lo enseñe no porque de momento me lo ha ido compartiendo los avances en privado lo tiene casi terminado pero bueno pronto ya he acordado con él que me va a dejar compartirlo y demás él mismo va a estar conmigo para hablar sobre cómo lo ha hecho porque la verdad es que se lo está currando que parece el modelo de la película o sea es increíble hecho con Blender y con Cycles y bueno me parece un diseño tremendo muy original sí, sí todo lo que está haciendo había un diseñador en los años 80 no me acuerdo el nombre a lo mejor vosotros acordáis años 80-90 también de naves espaciales pero era más ilustración él hacía más ilustración pero era como el más conocido no recuerdo el nombre si me acuerdo ahora durante el directo os lo digo yo creo que a ti en tu otro canal José te he visto alguna ilustración de él sí pero no me no me acuerdo ahora del nombre me has pillado a contrapié no, no, no no me acuerdo del nombre pero que es es un poco va un poco en esta misma línea en el sentido de que era Peter Jones me parece Peter Jones Peter Jones puede ser que fuera Peter Jones Peter Jones por ejemplo tiene un libro que se llama Solar Wind es mítico de los años 80 Peter Jones solía hacer naves espacios futuristas Peter lo estoy buscando ahora para intentar Jones Solar Wind poner viento solar sí, pero este es el estilo sí, esto es yo creo que era este sí este es de este era no había 3D había 3D pero no para dar esa calidad no, pero era ilustración sí, sí, era ilustración normal la época mucho que mucho que tenía eso pero un poco es un poco en la misma línea un desarrollo de vehículos espectacular es un diseño muy novedoso para el momento en el que está claro, este tío es novedoso para ahora el Peter Jones era novedoso en su momento porque además hay cosas que siguen siendo futuristas a día de hoy y aguantan no hablamos de naves diseñadas en los años 60 sino cosas que aún aún hoy siguen siendo novedosas yo creo que hay poca gente que destaque de esa manera y este era uno y yo creo que este es otro que destaca clarísimamente en todo ese grupo a mí me gusta fijaos la limpieza que entrega de hecho hasta la suciedad está limpia si observáis la nave la burbuja de Oblivion esta que aparece en algunos de sus diseños aparece sucia y es que parece una suciedad limpia o sea el tipo consigue una pureza una limpieza unos brillos unas formas totalmente innovadoras es como que no bebiera más que de sí mismo o sea su inspiración es el mismo posiblemente bueno fíjate que en el dibujo lo está delatando y es estupendo que lo delate porque esto también demuestra cómo es el proceso de pensamiento de un artista precisamente en la página de la nave burbuja que la he puesto en el chat para quien la quiera ver la segunda ilustración creo que es la tercera la tercera ilustración muestra de dónde bebe ese diseño y nos está mostrando un helicóptero de estos de burbuja también que es un helicóptero normal y corriente nos está mostrando una libélula nos está mostrando de dónde coge él entonces no es que no beba no es que beba de sí mismo sino que sus fuentes son distintas a su objetivo es decir él no bebe de otras naves él bebe de la naturaleza y bebe de vehículos ya existentes que nos van a permitir digamos ver familiaridades y asumir que esto puede ser una evolución viable de un vehículo con esas características y es todo un proceso yo creo que esta gente lo que lo más interesante de ellos es el proceso mental que siguen para llegar a estos desarrollos y que luego son originales pero son originales precisamente porque saben mezclar el truco yo creo que está en saber mezclar de distintas fuentes aparte de lo que le venga a él en la cabeza bueno pues nada bueno si tienes algo más que añadir sobre este este artista nada simplemente a modo de curiosidad con el tema de la nave burbuja es que para la película de Oblivion realmente la construyeron de verdad para que fuera un elemento del set y es una auténtica pasada o sea yo creo que como artista no sé si era él el que lo comentaba me había visto el making of para ver cómo habían hecho todas estas cosas y no sé si era el que lo comentaba pero había uno de los que había trabajado en este tema quizás posiblemente era él y decía que que bueno prácticamente llorando que no había nada como siendo un artista diseñando este tipo de vehículos verlo construido en la realidad un vehículo que no tiene utilidad obviamente pero que vamos verlo ahí construido esto tiene que ser increíble he puesto en el chat también el vídeo que tiene en su página precisamente sobre esto sobre la construcción de la nave en la realidad bueno que sepáis que le hemos invitado al canal Blender hoy a Universo 3D le mandé un correo le dije que si bueno que si quería intervenir y no me ha respondido imagino que doy por hecho que este señor está aquí de trabajo y supongo que ahora pensaba mira di lo que quieras de mí habla bien de mí pero no voy a poder estar supongo supongo este señor necesita 40 horas al día si dice que él lo está haciendo todo necesita 40 horas al día para poder desarrollar todo ese trabajo como poco además es que fijaos fijaos el pedazo de portafolio porque es que tiene su subdivisión diseños en Cosmic Motor tiene subdivisiones y en cada una de ellas hay un montón de y ojo que eso es solo lo que quiere enseñar que esta es otra trampa esta es otra trampa de los grandes artistas claro está mostrando solo lo bueno la cantidad hablando en plata la cantidad de mierda que tiene que producir es muy grande y luego pensad que este tipo es joven que puede tener 37 años 38 tal vez 40 es más mayor que yo yo no tiene 36 años yo creo que es más joven que yo yo tengo 48 yo creo que tendrá 42 vale 41 más o menos sí sí con lo cual le espera le espera mucho tiene un gran futuro por delante vamos a cambiar de tema nos vamos a ir al hardware la última la última de las secciones de universo 3D en el cual como sabéis la última ¿qué hablamos? ¿qué hablamos en el primer podcast? ya no me acuerdo las granjas de render las render farms sí hombre hablamos de las granjas de render pero en esta ocasión vamos a hablar de impresoras 3D hay impresoras 3D hay mucha gente me vais a esperar un momento mira os voy a enseñar un pequeño trabajo que he hecho yo que lo tengo aquí no lo he cogido o no lo tengo a mano a ver os voy a mostrar que este trabajo lo hice en blender lo hice en blender hace 3 años aproximadamente tiene mucho polvo este lo hice en blender voy a echar un poquito para atrás totalmente las piezas por entonces evidentemente hace 3 años pues sabía pero no sabía lo que sé ahora porque cuando te metes en el mundo 3D estás aprendiendo constantemente y básicamente lo que es son alternadores trifásicos de 3 fases como veis 3 cables alternadores trifásicos un motor y lo que pretendía hacer es con estos alternadores un circuito cerrado de generación producción eléctrica lo que pasa que evidentemente la segunda ley de Faraday me lo impide pero bueno lo intentamos lo intentamos y sí además se hizo totalmente en blender además el objeto levita con imanes de neodimio tú querías llegar al consume produce cero al sí al asumacero al llamado punto cero pero bueno que un poco veáis que la impresora 3D y blender u otros programas de diseño 3D os permiten hacer todo aquello que queráis incluso podéis imprimir vuestros pequeños mandos de videojuegos o podéis imprimir podéis hacer lo que queráis estatuas etcétera en fin las posibilidades que dan las impresoras 3D son muy grandes aparte que el acceso de esas impresoras 3D hoy en día al público en general es muy 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 grande lo que pasa que Oliver yo me he dado cuenta que la mayoría de las impresoras 3D solo admite o admiten STL y STL crea un mallado triangular asqueroso difícil de tratar y muy difícil de manipular o modificar es un problema que hay entre los programas de CAD que utilizan triángulos y los programas de diseño que utilizan cuadrados uno te da más el CAD sabéis que utiliza triángulos para conseguir más precisión pero claro ese triángulo cuando se trata con un programa de diseño es muy complejo de tocar palos ahí tienes que rehacer mallas tienes que estar haciendo constantemente todo tipo de auténticos es que en realidad el problema con los programas de CAD para representar los entres de utilizan triángulos pero el problema es que por dentro a diferencia de Blender Max Maya es paramétrico son funciones matemáticas solamente entonces claro traducir las funciones de matemáticas a un modelo mallado correctamente es muy difícil son NURBS en el fondo es NURBS entonces es muy difícil muy complicado si he estado hablando de la impresión de los STL los famosos ficheros de intercambio entre las impresoras 3D que bueno que cuando vosotros descarguéis un STL para intentar tocarle palos con Blender veréis que os puede generar mucha dificultad lo más que vais a conseguir es estirar una parte encoger otra distorsionar alguna pero poco más rehacer esa malla he intentado encontrar algún software capaz de rehacer STLs y dejarlos en Quad hay algo por ahí pero cuando he intentado que funcione lo que ha salido es como algo así pues como una especie de cuadro de Picasso en el cual todo quedaba absolutamente destrozado y encima el tío el del software que diseñó el software ponía nos sentimos satisfechos con el resultado se siente satisfecho con el resultado obtenido y inmediatamente pues apagas apagas es un gran problema pero es cierto que el futuro de las impresoras 3D es muy grande y vinculado al diseño 3D también me ha comentado Juan algo muy curioso sobre una popular impresora como sabéis dentro del mundo de 3D de la impresión 3D la Prusa es una de las impresoras más populares debido a que es open source código abierto se pueden hacer muchas modificaciones y hay otra que se llama CR10 sobre la que ha habido una gran polémica ¿qué es lo que ha ocurrido Juan? en realidad son las impresoras de Creality que es la empresa que desarrolla las CR10 y todas estas todas estas impresoras utilizan el mismo firmware es decir para que nos entendamos firmware es como el sistema operativo que conduce la impresora ¿de acuerdo? no es literalmente un sistema operativo pero por entender entonces el firmware que utilizan estas impresoras tanto las de Creality como la Prusa como por ejemplo la BQF estos como muchas de ellas es un software que se llama Madeline y este software está desarrollado en código abierto bajo licencia GPL ¿esto qué implica? esto implica que cualquier empresa puede utilizar gratuitamente ese software no tienen que pagar a nadie porque sus impresoras sean conducidas con Marlin pero tienen la obligación de hacer público cualquier desarrollo que hagan es decir al público y libre normalmente esto para las empresas no es un problema porque no son empresas que desarrollen software el software lo desarrollan como algo necesario para la venta de su producto que es el hardware entonces no es un problema ¿qué ocurre? Creality ha desarrollado en dos impresoras utiliza Marlin bueno en todas ellas utiliza Marlin pero la CR10 normal utiliza Marlin y ya hubo algún problemilla de que no estaban liberando el código del firmware de la CR10 al final liberaron pero han desarrollado en creo que se llama CR10S no me hagáis mucho caso porque es como un modelo superior a la CR10 normal han metido una característica que es nueva y es el continuar a partir de un corte de luz se va la luz y entonces la impresión es capaz de guardar su estado y volver a empezar desde donde estaba algo que es muy muy útil y que solo unas pocas impresoras tienen por ejemplo la Prusa la i3 Smart 3 tiene esto claro ellos están obligados a hacer libre ese firmware sin embargo no lo hacen entonces están cerrando el firmware cuando no tienen derecho a cerrarlo no están queriendo hacerlo público y esto ha provocado una ola de críticas dentro de la comunidad de impresión 3D sobre todo de habla inglesa yo la que más contacto tengo de la hora de conocer la habla inglesa una ola de críticas importante y muchos youtubers importantes han decidido no continuar mostrando ni trabajos realizados con las impresoras de Creality ni las propias impresoras de Creality hasta que Creality libere el firmware porque está obligado por la licencia GPL tiene la misma licencia que Blender básicamente pero ¿quién hace ese firmware? Sainmart Sainmart o los chinos un grupo chino no, no, no el firmware Marlin vamos a ver podemos ir a la página no, no el firmware que han agarrado el firmware que han cogido lo hace un equipo que es el equipo de Marlin marlinfw.org hay una persona que se llama como se llame que no me acuerdo su nombre que es el digamos el desarrollador principal ¿de acuerdo? y de hecho en la propia página te lo dice que es todo bajo GPL V3 y luego ese firmware tú lo puedes coger yo con la mía lo he hecho coges el firmware y lo modificas como tú quieres añades código tal claro yo el mío por ejemplo no lo hago público porque no le sirve a nadie que podría ser público pero es que no le va a servir a nadie está muy a medida al Frankenstein que tengo yo de impresora pero las empresas sí que lo cogen y lo utilizan y están obligados a liberalizar porque ellos lo modifican sí hay modificaciones pero están obligados a liberar ese firmware con esas modificaciones si sacan comercialmente un producto con ello o sea si lo distribuyo ¿tienes algún trabajillo por ahí que nos puedas enseñar? sí hombre me he traído un par de cosas que de una bueno puedo decir de dos de ellas puedo decir quién es el artista de la tercera no pero no por nada sino que no me acuerdo su nombre es un modulador que es español creo que trabaja en no sé si trabaja en Ilion o en bueno en otra pero los enseño esto esto por ejemplo a ver si consigo que enfoque Kirby esto es un Kirby hecho por Chaos Cortek que es un es un canal de YouTube es un americano que hace muchos modelos es muy curioso porque todos sus modelos los hace en Fusion 360 incluso los personajes sufre innecesariamente hace poco ha descubierto ZBrush y está empezando a pegarse con ZBrush pero sufren innecesariamente y esto está hecho con un programa de CAD este Kirby está completamente hecho con un programa de CAD en este caso por ejemplo este está impreso a 0,05 milímetros que es una es una resolución muy alta para una impresora de filamento sí luego tenemos a este amigo que es del que no me acuerdo del nombre del artista por favor que me perdone si lo sabe en los comentarios del podcast cuando José lo publique por favor si lo ves pon tu nombre y di que eres tú el artista que levante la mano claro sí de hecho bueno tenía el nombre en el modelo pero es que lo tengo tapado por el rap esto por ejemplo es otro modelo esto fue uno de los primeros modelos que imprimí con la BQF cuando la compré o sea estaba todavía sin modificar está impreso no creo que se vaya a ver muy bien por la resolución vamos a ver si puedo iluminarlo y así veis las líneas vamos a ver ah sí ahora se ven ahora se ven se puede ver un poquito las líneas vale esto está impreso a 0,1 milímetros una capa también de alta resolución pero que es una es una alta resolución que normalmente las impresoras sí que son capaces de alcanzar tengo otro que no lo puedo no lo puedo enseñar porque ya no lo tengo lo imprimí para un amigo que es el mismo que hizo este modelo de aquí que es José Rodríguez que su página es jrs3d.com si lo veis es un artista tremendo trabaja en Illion ahora mismo hizo este fanart de si sabéis que personaje es que es Sherlock Holmes el Sherlock Holmes de anime sí señor está muy bien está muy bien pero este modelo a ver lo veis en el vídeo y es es la leche pero es un modelo que no no se puede imprimir bien en impresora de filamento porque es una cosa muy importante en las impresoras no es lo mismo imprimir en filamento que imprimir en resina todo lo que estamos hablando son impresoras de filamento que ocurre que si os fijáis en determinados lados del modelo que son extremadamente complejos de imprimir yo creo que no se ve mucho pero están como mal impresos tienen fallos toda esta zona toda esta zona de aquí de la mano de Sherlock y por la cara toda esta cara está a ver por aquí ahí toda esta cara está un poco rota y tal es un es un trabajo de modelado magnífico de José es un fanart que hizo él brutal ahora esto está impreso solamente a 0,2 milímetros es decir es una resolución media no es una resolución media ¿qué ocurre? las impresoras son una maravilla has comentado que hay dos tipos de impresoras de filamento y de resina explicar a la gente que las impresoras de filamento pues utilizan no tengo por aquí ningún filamento tengo yo José lo traigo enseña un filamento y las impresoras y las impresoras de resina lo que utilizan son pequeños tanques con resina líquida que cuando la impresora se los va tragando a medida que entran estocados por un láser ese láser lo solidifica y entonces a microcapas va generando la pieza tras, tras, tras pero todo el mundo aunque lo haga con mejor calidad que las de las de filamento hay un problema importante y es la cuestión económica porque esos tanques de resina son carísimos y por contra el filamento tiene un precio el filamento tiene un precio bastante más bajo que puede andar entre 17 20 euros 25 euros hay de muchos tipos pero la resina es sencillamente ¿cuánto puede valer un tanque de resina de un kilo? de un litro 200 euros como poco más o menos el precio está entre los 160 hay algunos más baratos pero vamos no es barato la resina es muy cara y no solo es cara por el material es cara la impresora es caro el material y es caro las horas que lleva son un poco más rápidas que las de filamento dependiendo si son la LCD es que luego hay subclases dentro de las propias impresoras pero es verdad que es mucho más caro es mucho más caro si tuviéramos que recomendar una impresora lo primero aquellos que estén que quieran meterse en el mundo 3D deciros que lo primero es que no os compréis una impresora de 5000 euros necesitáis a no ser que os sobre el dinero claro a no ser que os sobre si os sobre el dinero tampoco si eso sí no sé dónde se hacen las donaciones a Universo 3D pero no es en contacto que ya os diré dónde cuando lo cuente bueno deciros que bueno hay impresoras por 300 euros ya las hay ya las hay hay que tener hay que tener mucho cuidado que la gente no se lleve la impresión de que una la impresión 3D a día de hoy es tan sencillo como comprar la impresora e imprimir porque esto no es así no es así es un proceso muy complejo primero la impresora aunque la tengas montada te va a requerir una calibración te va a requerir una preparación tienes que tener conocimientos de cómo funciona la impresora cuanto más barata sea la impresora también más complicado va a ser y más peligrosa es ojo porque hay impresoras como la Anet A8 por ejemplo que es una impresora la que tengo yo aquí una caja me ha llegado ayer la voy a montar es la Anet la Anet A8 es una impresora que ha dado muy buen resultado sobre todo calidad-precio o sea estamos hablando de 160 euros 200 euros una cosa muy muy barata pero claro es relativamente peligrosa por ejemplo Oliver nunca debería montarla porque como es como un niño seguro que se mata porque se electrocuta entonces posiblemente no pero ahora en serio si por ejemplo hay niños si por ejemplo hay niños alrededor hay niños cerca es una impresora que no hay que tener cerca de niños porque hay una fuente de alimentación muy potente porque la electrónica es relativamente de fácil acceso porque el hotend no está protegido y el hotend llega a 210 300 grados 180 grados centígrados tiene tiene todos esos detalles entonces hay que tener en cuenta que las impresoras no es como comprar una HP en el corte inglés la pones imprimes dibujos no es eso es otra cosa muy distinta está el conocimiento 3D y el conocimiento técnico y electrónico que hace falta con esto no quiero decir que no sea satisfactorio comprarse una impresora como la ANER y hacer lo que va a hacer Oliver empezar a montarla pase la manta y disfrutar yo es que recientemente estuve haciendo un curso para aprender a montar una o sea que ya he montado una lo que pasa es que bueno era una impresora para que se montó allí en la escuela donde hice este curso y ahora pues dije pues me apetece montarla en casa una como pasatiempo porque es entretenido y yo que estoy todo el día en el ordenador pues me apetecía ya hacer algo manual entonces pues dije pues nada me la compro ahora en unas semanas en cuanto termine unos proyectillos en los que estoy metido pues me pondré a ratos y eso pues es entretenido montarla como dice Juan obviamente pues es posiblemente una de las más baratas que hay yo creo que esta incluso la conseguí por unos 150 si no me equivoco pero es bueno es muy bueno empezar así es muy muy bueno porque te permite experiencia para dar el salto y aparte te diré una cosa Oliver es súper gratificante diseñar algo en 3D tú y tocarlo con la mano cogerlo y verlo es como una sensación curiosa algo que le tengo muchas ganas a una pequeña escala pero como lo que pasaba con la nave de Oblivion diseñada tenerlo aunque luego lo veas y no te sirve para nada porque las primeras te salen como que no te sirve para nada si te sirve luego ¿qué tienes tú detrás de ti? ¿qué tienes tú detrás de ti? ¿un montón de muñecos? pero es que estás por muchos errores por muchos errores que tengan quiero decir que luego no va a decir pero si le echo dos ojos y en realidad me sale con una mancha aquí en la cara de la empresa ah sí ya lo tengo en la mano ya eso te eso es otra cosa tened en cuenta que tenéis que tener un espacio preparado para ser manchado destrozado o sea para tenerlo lleno de trocitos de filamento para bueno preparar las manos coger unos guantes porque os vais a cortar cada dos por tres o sea tiene todo lo que tiene que sí que sí cuando tú quitas de la cuando tú quitas de ahí con la limpia nada es el Juan que es un inconsciente yo nunca me he cortado tengo todos los dedos no es cierto no no es sí que hay que tener una zona un poquito preparada pero sobre todo para poder limpiar quemarte te quemas porque metes el dedito donde no debes porque a lo mejor se ha puesto a soltar filamento y dices hola y metes el dedito y te llevas oye esto está a 200 grados y estás tocando un metal ¿sabes? que todavía es más dura la sensación es un metal rojo sí 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 es una sensación muy buena empezar por una impresora económica es la mejor opción y además yo empecé por una prusa de las primeras que hubo me di mucha experiencia a la hora de calibrar a la hora de cómo debo imprimir los objetos la posición bueno pues mucha experiencia si hay que poner base si no hay que poner base se coge mucha experiencia ahí y después dar el salto dar el salto si os gusta vuestro trabajo hay impresoras ya de 2000 3000 euros y estamos hablando ya de impresoras que os van a dar no te hace falta llegar a tanto la mejor impresora del año pasado y que yo creo que sigue siendo la mejor impresora de este año en kit para montar son unos 700 euros y montadas son 1000 euros ¿cuál es? es la la Prusa i3 Mark III que es una es la mejor además es que lo digo sin tapujos la mejor impresora que hay ahora mismo en el mercado que te da más resolución más calidad y más y tiene un precio inmejorable es la Prusa tienes además la Mark II o la Mark II S que también son brutalmente buenas mejor que las Ultimaker sí, sí, sí mejor que las Ultimaker pongo la mano en el fuego y lo puedes ¿sabes la prueba? puedes coger varios youtubers del mundo del 3D que os lo contaba antes fuera de línea Thomas Sandaler puedes coger también a The 3D Printing Nerd puedes coger a Maker's Muse todos ellos tienen una colección de impresoras muy grande incluida la Ultimaker la Ultimaker es una grandísima impresora pero todos utilizan principalmente la Prusa y además la Prusa tiene un añadido para utilizar multimaterial hasta cuatro materiales simultáneos a la vez la Ultimaker tienes como máximo con dos cabezales está muy bien pero son dos materiales simultáneos con la Prusa puedes llegar a cuatro y luego es que la Prusa precisamente está dando innovaciones muy muy buenas el sistema de autocalibración de la Prusa es el mejor del mercado ¿lleva ya autocalibración la versión que dices? desde la Mark II la Mark II ya lleva autocalibración es que era un coñazo andar con las galgas sí de hecho yo le metí yo le metí a la mía una autocalibración que bueno no es lo que tiene esto pero funciona bien también y se lo puedes meter lo bueno de la Ander por ejemplo es que la puedes modificar como quieras le metes cama caliente autocalibración y lo que te dé la gana yo lo que he visto es que mucha de la gente que hace impresión 3D las primeras 200 impresiones son mejoras para la impresora sí y no son las primeras 200 vas a continuar imprimiendo mejoras para la impresora toda la vida de la impresora o sea esto es así y bueno de hecho que es algo que que bueno o sea para cambiar piezas de cosas que tienes en casa incluso pues puede ser útil pero es que la propia impresora muchas veces pues o sea yo porque conozco a gente que sí que que hace muchas impresiones son de hecho pues algunos de los cuales me ha recomendado empezar con esta para empezar y coger el truco al tema de la impresión y el tema es que me han dicho tú muchas de las piezas que tiene la impresora se te pueden romper se te pueden tal imprímetelas porque además te las puedes descargar online si la tienes de recambio te la imprimes y tienes un recambio que te has imprimido y no solo eso no solo eso por ejemplo yo todas las piezas que venían originales de BQ eran rojas en mi impresora porque era la BQF estos la 1 la normal yo las cambié todas porque hay páginas en las que hay mejoras de esas piezas entonces yo me imprimí toda la impresora de nuevo con la impresora reimpresa con piezas nuevas que cambian la funcionalidad de la impresora y que la mejoran entonces al final sí sí terminas imprimiéndote todo sí yo recuerdo que también hacía lo mismo estuve muchas horas calibrando creo que ya he aprendido lo suficiente como para algún día dar un salto a una impresora más interesante voy a valorar mucho lo que estás diciendo esa impresora porque le había echado yo la tengo echada del ojo le tengo echada del ojo y la quiero cuanto antes es muy buena le había echado el ojo a la Airwolf pero no creas que me acababa de convencer si me estás diciendo que esa es fantástica la voy a voy a echarle un vistazo y nada pues el precio que tiene es increíble también sí esa calidad por 700 euros en kit o 1000 euros en montada ya y con dos extrusores se le pueden montar dos supongo claro le puedes meter un kit le puedes meter un kit viene ya preparado con un kit que puedes meterle cuatro solo es un extrusor no necesitas meterle más de uno eso es lo potente del diseño es que es un solo extrusor en el que inciden cuatro bodens y la impresora decide cuándo cambiar entre un material y otro es una pasada es una pasada pues que es que ahora hay un material de soporte y eso os lo comento el disoluble el soluble en agua hay un material de soporte increíble que te permite hacer esa pieza que nos has enseñado con un material de soporte quedaría sencillamente perfecto exacto por eso yo estoy detrás de ella estamos hablando mucho también de la impresora que se utiliza para hacer pequeñas piezas para uso utilitario o para o por hobby pero el tema de la impresión 3D ha llegado a un punto en el que ha sobrepasado ese ese uso ese uso básico que hasta hace unos años estaba ahora mismo las impresoras 3D se utilizan para todo para todo desde la cosa más más absurda porque es realmente absurdo el día de una cafetería y que te imprima en el café en la parte de arriba tú que no es exactamente una impresión propiamente dicho pero bueno le metes tu foto y en el café en la espuma te coge y te hace tu foto para qué bueno mola me cobran 5 euros más pero para hacer una foto para el Instagram y hay hay impresoras que imprimen casas cierto es cierto es ahí hay ahí hay una especialidad porque hay mucha gente que no conoce la verdadera la verdadera tecnología de la impresión 3D para casas mucha gente conoce la impresión en factoría es decir fabrican o imprimen zonas de la casa o sea muros y luego esos muros se trasladan a la zona de construcción y se ponen hay impresoras que te hacen la casa entera hay impresoras que son radiales y van imprimiéndote la casa y son capaces de imprimir una casa completa con toda la estructura interna necesaria con todo lo que hace de una casa sólida en una semana y las rozas de la electricidad y las tuberías del agua los huecos para las tuberías del agua todo eso lo dejaría una impresora 3D porque yo imagino que el primero que se haga con una impresora de 3D de esas portátiles que pueda montar en 5 o 6 trailers evidentemente construiría edificios muchísimo más baratos y más rápidos que yo el otro día estuve leyendo un artículo creo que había una empresa que ha ido durante varios años ha estado desarrollando una de estas impresoras que son bueno es enorme y se ve que pues tiene un tipo de casa predefinida que es una casa perfecta para una pequeña familia y creo que podía imprimir o sea lo que imprime es la estructura o sea los ladrillos el cemento tal imprime la estructura luego obviamente hay que ir por detrás pues metiendo las tuberías y todo esto eso sí que ya es un trabajo manual claro pero lo que es la estructura la imprime no sé si decían una casa de no sé si eran de unos 100 metros o algo así no recuerdo ahora mismo con una planta solo hacer varias plantas se ve que aún es complicado no no se puede se puede pero bueno que ya complica las cosas y esto era un caso concreto en el que estaban haciendo casas que eran casas baratas el hecho de poder hacerla con una impresora creo que reducía el precio que con toda la estructura a lo mejor te salía por unos 5000 dólares claro mirad algo que os he puesto os he puesto un vídeo que es precisamente la impresora que yo os decía que está se ve como funciona esa impresora radial en este caso está haciendo como una caseta también radial pero no es necesario que sea radial el hecho de que la impresora sea radial no implica que tenga que imprimir en círculos pero es para que se vea realmente esta impresora se monta en un camión se lleva donde quieras se le conecta una manguera hacia el depósito de hormigón e imprime y ya está y no tiene que no hay que trasladar nada imprime on site y además se ve como imprime toda la estructura interna se eliminan por ejemplo algunas necesidades que tiene una una fabricación normal de vivienda algunas vigas intermedias que tienen las paredes algún tipo de muro porque como generas una estructura geométrica interna eres capaz de ser mucho más eficiente con respecto a la resistencia de esos muros porque estás metiendo tú puedes meter una estructura en panel de abeja que es muy típica en impresión 3D esa estructura en panel de abeja lo que hace es que lo que tú imprimes sea muy resistente sobre todo si utilizas un panel de abeja real entonces aquí los muros normalmente no los puedes construir con panel de abeja porque los ladrillos tienen los agujeritos porque buscan tener ese panel de abeja entonces aquí imprimes el muro con una estructura interna de panel de abeja lo que mejora mucho la resistencia o sea la impresión 3D en general va a mejorar todas las industrias hay coches piezas de coches enteras que se imprimen con otras impresiones o sea con otras técnicas bueno es que muchas empresas el máster inicial lo necesitan imprimir antes de pasar a producción claro antes se hacía esculpiendo en madera con máquinas y a mano y ahora se están haciendo en impresión 3D metálica yo hace unos años esto me sorprendió porque por aquel entonces el tema de la impresión 3D no estaba tan extendido como ahora había tenido un contacto con una empresa para la que hice varios trabajos en su momento que era una empresa que imprimía prótesis en titanio y me habían buscado para precisamente coger modelos o sea escaneaban el hueso que se ha roto en la persona que tiene una pierna que se ha roto y tal escaneaban el hueso construían una prótesis en 3D para enganchar las partes del hueso me necesitaban a mí para limpiar esos escaneados y preparar la prótesis que encajara perfectamente y luego esa prótesis la imprimían en titanio me lo habían comentado no recuerdo exactamente el precio estamos hablando creo que de varios cientos de miles de euros para imprimir esa impresora que utilizaba ya no es tanto la impresora como el propio material claro el titanio ya es un material claro pero bueno que quiero decir que los usos que se le puede dar a esto son enormes y hablando de prótesis aún el otro día estaba viendo en las noticias que salía un chico que había diseñado unas prótesis para las manos y claro estamos hablando de unas prótesis que una vez está diseñada adaptar el tamaño y eso en 3D es relativamente fácil e imprimirla creo que estas costaban en concreto unos 30 euros si fijaros las prótesis para que se estaban enviando las ONGs a poblados de África donde no tienen acceso a estas cosas y dices ostras es que una prótesis de 30 euros se puede hacer algo no estamos hablando de 2000 euros os he puesto un enlace en el chat que tenemos nosotros lo voy a poner ahora en el chat de Youtube es que en el chat de Youtube no se puede poner si si pero estoy poniendo varios porque le quito el puntito y esas cosas le dejo un espacio en el punto y se puede que trucos pero de hecho tengo que quitarle las 3 W pero precisamente eso es una iniciativa que se llama Open Bionics y es que es muy curioso como el código abierto viendo también al primer tema que hemos hablado el código abierto de la asistencia es muy curioso como el código abierto está llegando a todos lados las impresoras se basan en un estándar que es Open Hardware el 90% de las impresoras son de código abierto incluso las comerciales son de código abierto tanto en hardware como en software y Open Bionics lo empieza el movimiento lo empieza una persona que tiene un problema porque se queda pierde un brazo creo que era que perdía un brazo y ve que el precio de las prótesis y el precio de las prótesis además de ser feas y además de ser inútiles y esto lo sé porque tengo una buenísima amiga una de las mejores amigas de mi mujer perdió el brazo izquierdo por esta zona y entonces lo hemos visto de primera mano además de ser feas que es que llaman la atención y una persona que ha perdido el brazo no quiere que su brazo protésico esté llamando la atención encima son inútiles y si buscas una que sea útil es decir que te ayude realmente a recuperar movilidad encima son más feas todavía y Open Bionics nace con el objetivo de crear algo que sea primero barato segundo creable por cualquiera y accesible completamente accesible y el vídeo que os he puesto muestra a una chica de hecho muestra a varias personas muestra también a niños porque han llegado a desarrollar prótesis que tienen estética la estética que quiera la persona entonces por ejemplo hay un chico que tiene una mano de Deus Ex y es toda su mano es de Deus Ex y no es cosplay es su mano y está robotizada funciona la maneja porque se puede porque a día de hoy tenemos tecnología como para traducir señales nerviosas a impulsos robóticos entonces lo maneja y ya no tiene un problema de tengo una prótesis fea o tengo una prótesis cara ahora tengo una prótesis primero que es barata y segundo que mola y que la gente mis amigos van a querer cortarse los brazos claro claro esa es la sensación que como mola yo quiero eso no no mejor que no lo quieras pero pero han conseguido eso y han conseguido además que la gente que tiene por ejemplo le falta un miembro como un brazo una mano deje de tener una sensación de parias todos han pensado en otro miembro según estabas diciendo eso ya no si es que cada vez que nombro miembro la gente piensa en otra cosa pero en una extremidad ¿vale? en una extremidad eran un poco parias en el sentido me siento mal me siento mal sí mejor al óleo me siento mal porque no no estoy no tengo la misma no tengo la no se me ve igual y yo no me siento igual sin embargo con esto están consiguiendo que haya gente sobre todo los niños porque los adultos somos más capaces de procesar pero los niños han conseguido que no tengan esa sensación de estar apartado y luego hay otra cosa la gente piensa ¿por qué narices una persona sin una mano sin un brazo quiere una prótesis? porque es un pensamiento perfectamente válido hay gente que dice no si yo es que no a mí qué más me da yo he perdido mi brazo pues yo vale he perdido mi brazo ya está no quiero nada pero es que no se lo pueden permitir porque el no tener un brazo esto es algo que mucha gente no piensa y es genera unos desequilibrios en el peso y en la musculatura muy importantes y te puede generar unos problemas de columna importantes entonces al final necesitas una prótesis aunque solo sea para hacerte contrapeso y eso es eso es una parte importante entonces antes de llevar algo feo lleva algo estéticamente agradable bonito que te sientas que te va a sentir bien vamos a otro campo que el futuro de las impresoras 3D al final claro incluso departamentos de ingeniería que necesiten piezas que ya no se fabriquen las perspectivas son inmensas y el prototipado y la cantidad de materiales y es que yo es alucinó porque es que no solo hay plásticos ABS y PLA sino que tienes un montón de plásticos incluso los hay conductores que están haciendo placas PCBs están haciendo circuitos impresos con impresoras 3D utilizando una base plástica y otra conductora o sea es que el futuro es absolutamente increíble bueno pues nada os digo que llevamos una hora 54 minutos y vamos a hacer y vamos a hacer este podcast bueno os diré que tengo yo conozco una persona que hace podcast de 18 horas funny sí luego os digo quién es a tanto no llegamos hace podcast de 18 horas se le va un poco la cabeza cada vez que coge el micro y madre mía pero bueno sin querer pues nos hemos ido a dos horas y nada pues hemos hablado de temas muy interesantes prepararemos otro podcast para mayo en mayo hablaremos me gustaría hablar de tarjetas gráficas recomendar a alguien calidad-precio con cuál nos quedaríamos para Blender cuáles son interesantes podríamos hablarlo en el hardware me parece que ha sido Diego quien nos ha propuesto que como artistas metamos algún artista español que hay gente muy buena ¿no Diego? ¿has comentado algo? porque muchas veces hablamos de artistas que están trabajando para empresas súper potentes el primer como decir inalcanzable aunque nos resulta muy extraño poder verlo o al menos asimilar que podemos llegar a ser como ellos porque lo vemos muy en la distancia pero hay mucha gente que aquí de España o Sudamérica que también son grandísimos artistas que han empezado pues prácticamente con nosotros muchos de ellos y se podría mostrar perfectamente y que no tiene nada que envidiar su trabajo con lo que estamos viendo porque hemos visto de hecho si queréis al autor de esta figura si queréis podemos incluso intento convencerle para que para que venga porque es un grandísimo modelador y además un nivel técnico tremendo y un nivel artístico inmejorable parece que Diego también propuso a alguien pero bueno podemos vale vale podemos ver podemos ver al que ha propuesto y ya vemos en otro mes podemos ver a los dos claro por eso claro simplemente hacer su trabajo online y el otro pues tener ya al primer inmejorable es que hay una hay una cosa que hace José que me parece muy buena y me parece muy importante de cara a los artistas 3D sobre todo modeladores él tiene una habilidad buenísima a la hora de traducir una ilustración 2D al 3D y eso es hablo de una ilustración no te estoy hablando de un diseño de personaje o tal sino una ilustración ya realizada por un artista 2D cualquiera él la coge y la traduce al 3D con una fidelidad alucinante entonces eso lo vamos a dejar ahí no os voy a enseñar nada vale pero os lo enseño a vosotros en privado y ya si lo decidimos y lo convence y tal le traemos muy bien bueno pues nada ya tenemos dos temas sobre lo que vamos a hablar añadiríamos algún otro más que sea interesante para toda la pequeña comunidad de Universo 3D y estaremos aquí en el mes de mayo me despido de todos vosotros y dejo que cada uno de ellos se vaya despidiendo tanto como Juan Oliver como Diego yo antes de despedirme simplemente recordar que para el podcast número 3 del programa estuvimos hablando de hacer un logotipo de la comunidad antes de que nos despidamos que se nos olvide ya hay algunas propuestas en el chat intentaremos incluso en el mismo enlace creo yo del podcast de segundo podcast poner enlace al chat para que la gente pueda empezar a meter ahí sus propuestas y bueno ya hay cosas muy interesantes muy chulas yo tengo algún favorito no voy a decir nada para no influenciar pero lo primero muchas gracias a toda la comunidad que está participando por hacer el diseño y a los que no habéis participado y os gustaría pues tenéis todavía un mes para poder hacerlo pues muy bien oye y gracias por puntualizar eso Diego mira se me había olvidado de verdad a mí también se me había olvidado por completo a mí también bueno pues nada lo dicho Diego Juan Oliver y el que os habla JL José Luis desde bueno pues Universo 3D os emplazamos para el mes de mayo más o menos la primera semana quizás la segunda ya lo veremos a ver cómo está andamos organizativamente ahí estaremos y hablaremos de estas cosas interesantes que abarcan el mundo 3D y todas sus novedades un abrazo a todos y hasta el próximo un abrazo un abrazo hasta luego adiós un abrazo